Este es el minuto de silencio, ya estamos listos y prestos para lo que va a ser el arranque de este compromiso. Quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol. Estamos listos, profe Karina Marquinez, Claudia Caronia Morales a nivel de terreno va a rodar el balón en el césped sintético del estadio del Colegio Artes y Oficios. Se para un gran espectáculo, David Eduardo, dada la calidad de los rivales. Así sale el equipo torino con Eric Hughes, Luis Ovalle, Gerardo Negrete, Diego Balanta, Misael Acosta, Omar Inestrosa, Jonathan García, Justin Simón, Richard Peralta, Manuel Vargas e Ismael Díaz. Una nómina de lujo, David Eduardo, ¿ah? Y así saldrá Costa del Este, Edgar Góndola, Pedro Giannini, José López, Alcides de los Ríos, Giorginio Frías. José Gil, Yohamed Murillo, Gabriel Puzula, Yair Jaén, Valentín Pimentel y César Yannis. Muchos jugadores olvidosos, David Eduardo. Me parece que el árbitro central es Jafet Perea a confirmar aquí en la hoja principal de la LPF, me parece Víctor Ríos. A menos lo veamos, David Eduardo, nos percataremos. Sí, creo que lo vi en primer plano, ahí está. Es Jafet Perea, compañero, correcto, está usted en lo cierto, Jafet Perea. Gracias, Claudia. Sí, es Jafet Perea el árbitro, no Víctor Ríos. Ya estamos listos a esperar el inicio del partido y arranca el compromiso. Claro que sí, la narración, la descripción del grande, del único, del gigante de Villa Lorena, David Eduardo Peña y Peña de los Sontén. Gracias, profe, por esa gran presentación en esta quinta jornada en la casa del fútbol, la Liga Panameña de Fútbol, el Tauro, que ha ganado 15 títulos en el torneo y el equipo Club Deportivo del Este, mucha diferencia en historia. Ahí juega López, que juega al frente, a ver quién aparece, tiene que rechazar en la zona defensiva. Otra vez aparecía García, hay pelota favorable para el equipo florecente, el equipo de Club Deportivo del Este. Arranca el partido. Claro que sí, vamos a ver entonces cómo le va de los ríos. Yair Jaén, ya lo conocemos. Joamed Murillo, bastante joven. Pedro Giannini, un 5 ya consagrado, se puede decir en nuestro fútbol, David Eduardo, que se ubica delante de la defensa, el que barre, el que quita, se puede decir la aspiradora, el hombre que recupera y entrega al que más sabe manejar la pelota. Y por otro lado, en el Tauro está Vargas, que ya sabemos que realiza prácticamente la misma función de Pedro Giannini. Ismael Díaz, la pelota. Ese comentario, compañero, solamente para añadirle que Jonathan García le gana la partida a Rigoberto Niño por el lateral derecho y regresan después de aquel primer partido en el Clásico Nacional. Regresan Justin Simos al mediocampo de este equipo del Tauro que se había perdido quizás, o que se quedó señalado en ese primer partido ante Plaza Amador. Así es, gracias Claudio. Usted me lo comentaba antes de arrancar el partido, García que se mete en la titular, el cabezazo de López, hay pelota favorable para el equipo de Club Deportivo del Este. Reitero, antes Costa del Este, ahora Club Deportivo del Este. Ahí está García, el juvenil, el muchacho, lateral derecho, ganándole la posición a Rigoberto Niño. Va García de manos, jugando al frente, Justin Simos no puede. Otra vez López, que aparece en escena, evitando el contacto, reposición de manos para el equipo del Tauro. Primeros minutos, Tauro viene de ganar. El Club Deportivo del Este viene de empatar. Y David Eduardo, muy cuestionada la actuación de los árbitros de parte de Borowski, el técnico de este equipo. El equipo que propone buen fútbol, no hay duda de que me ha gustado lo que he visto. A usted, tiene que ir acompañado de los resultados que es importante. Correcto, Puzula, rechazaba en el fondo, atención, hay pelota otra vez para el equipo del Tauro. Ahí está García, tiene la mirada atenta, le dice. Ahí Justin Simos buscándose, repliega Costa del Este, ataca el equipo al vinegro. Lento por el momento, ahí está García, jugando sobre, muy pegada a la banda. Intenta Simos, otra vez García, mete la pelota muy elevada, fácil. A las manos del arraquero, Jorginho Frías, que sale de manos rápidamente, buscando, haciendo el contacto con Jaén. No puede Jaén, la pelota por la presión que ejercía el equipo del Tauro, recuperando el equipo al vinegro. Misalacosta buscando, Vargas no puede, atención, buscando la pelota en profundidad. Intentaba Jaén, Joamed Murillo, no puede, recorta Vargas. En el fondo, el toque por parte de Peralta, jugando con Negrete. La apertura por el sector derecho, atención, la tiene nuevamente García. Hace una corta diagonal, tiene que retroceder ahí sobre media luna, complicándole. La pelota, Jux, que revienta al frente, dominando muy bien, la dejaba. Ahí era arrancado otra vez el equipo con Luis Ovalle por el sector izquierdo. Hay falta, tiro libre para el equipo del Tauro. Sí, interesante, Ovalle, que poco a poco David Eduardo empieza a recuperar ese ritmo importante. Jugador mundialista, no hay duda, y es un lujo tenerlo en un equipo como el Tauro. García que retrocede, ahí está otra vez Justin Simons, no puede, tiene que retroceder, obliga la presión por parte de Joamed Murillo. Jugando con Hughes, ahora abre, juega por el otro lado, tratando de salir nuevamente con Peralta. Se suma Vargas para apoyar ahí, sobre media luna en territorio, tres cuartos de cancha del equipo del Tauro. Negrete por el sector derecho y va a presionar nuevamente, arras de piso. Muy lenta la pelota, la intentaba interceptar. Giannis, hay pelota otra vez para el equipo del Tauro, se recuesta la ofensiva por el sector derecho del equipo taurino. El equipo del Tauro, el que está proponiendo, está buscando más cauto, más precavido, el club deportivo del este. Saliendo con Peralta, ahí va a presionar Valentín Pimentel, nuevamente obliga a retroceder la pelota. Trata de salir, dice Hughes, vamos por el otro sector. Sector, ahí está Negrete, Negrete atrás de piso, jugando, aparece Pizalacosta, buscando, abriendo, pelota retrasada, Peralta complica. Hughes tiene que reventar la pelota, se equivoca, tres, cuatro toques, se equivoca el Tauro en zona defensiva, presionando al costa del este. Sí, le falta regularmente un mayor manejo a nivel de los pies a Harry Hughes. Y para no complicarse, para no comprometer el equipo, lo que hace es reventarla, sacarla de mala forma y, lógicamente, regalársela al rival. Ahí está Gil, club deportivo del este, buscando la pelota, César Giannis, ya había traspasado la línea de fondo, le intentaba sacar Ovalle. El asistente dice que hay tiro de esquina, oportunidad, sobre cinco minutos, está muy movido el partido en este arranque. Sí, compañeros, y tenemos el resultado del partido del Atlético Chiriquí, ganándole dos goles a uno al CAI, y por parte del Plaza Amador, tenemos que ha ganado a la alianza uno por cero. Buenos resultados, gracias Karina Marquinez, el Atlético Chiriquí, gran triunfo, Giannis, pelota elevada, media altura, viene rechazando la defensa, no puede, a ver si viene la contra, la va a intentar a ras de piso, va Ismael Díaz, arrancando con velocidad, ahí lo corretea Gil, lo escolta, sigue Ismael, no tiene por dónde, abre la pelota para, va a llevar el centro. A ver, a ver, a ver, ¿qué dice el árbitro? Hay tiro de esquina, hubo un roce al final, cuando llegaba en velocidad, el equipo del Tauro. Sí, es bueno, pero aguanta, la inteligencia también de Ismael Díaz de aguantar el momento preciso para que su compañero aparezca, no lo van a invocar bien, David Duarte, por lo que vemos de partido, un Tauro proponiendo. Y Néstorosa era que llegaba pisando área, rápido y veloz, primero el pique de Ismael Díaz, ahí tiro de esquina, atención, ya sobre seis minutos, aglomeración en el área, nadie pierde la marca, ya estaba Góndola, marcando a Díaz, balón, muy pasado, Ismael Díaz va a hacer el contacto, tiene que retroceder, por dónde, buscando, ahí con balanza, pierde la pelota, viene recuperando otra vez el equipo, Club Deportivo del Este, arranca Jaén, juega al medio, tiene posibilidad, Murillo tocando la pelota, viendo para Pimentel, con la pelota, tiene que jugar atrás para López, López en el control, muy pegada a la banda Pimentel, tiene que hacer una corta diagonal, no tiene por dónde, retrocede la pelota, ahí se complicaba en el uno, dos, Giannini, bien, Góndola, tiene que abrir otra vez por una banda, va Gil, Gil, en corto, otra vez jugando con De Los Ríos, De Los Ríos buscando, intentaba filtrar la pelota, recupera Misalacosta, se cae balanza, ahí, tiro libre, vamos a nivel de terreno, Claudia Carolina Morales. Está dando totalmente indicaciones para acá Felipe Borowski, no deja de dar indicaciones a sus jugadores, intentando de alguna manera acomodarse Club Deportivo del Este, en este encuentro, donde de alguna forma, Tauro, parece que es el que propone un poquito más, compañeros. Así es Peralta, muy pegada a la banda, trata de salir Ovalle, pierna derecha, no es habitual, tocando bien Ismael Díaz, buscando entre dos, el control, arranca Inestrosa, se mete al área en velocidad, sigue Inestrosa, llega a línea de fondo, el toque de Ismael Díaz, sobre línea final, el árbitro dice que hay saque de meta para el Club Deportivo del Este. Sí, empieza a encontrar como la mancuerna ideal, Ismael Díaz, durante el transcurrir del torneo, se ha asociado en menos de cinco minutos, en dos ocasiones, con Inestrosa, interesante lo que hace Inestrosa, porque no sé si te percatas que el pase lo hace al estilo, al estilo Ronaldinho, David Eduardo, mirando para otro lado, para tratar de confundir a la zona defensiva. Pero partido interesante, propone el equipo del Tauro. Partido movido, tiene que rechazar en el fondo, Góndola, pelota elevada, el cabezazo por parte de Ovalle, la lucha en el medio, había falta, dice Perea, la falta, Giannini sobre Balanta, el jugador de Panamá viejo, hay tiro libre, tres cuartos de cancha, tiro libre para el equipo del Tauro. Les cuento, disfruta del mejor fútbol con Iliminata, minutos y SM ilimitados, por diez días, al cambiarte a Claro, y recarga cinco, Claro, ahí está la falta, Prope. Sí, clarísima, lo desplaza, lo desplaza totalmente, la oportunidad para Justin Simón, entonces, buscando una segunda jugada, David Eduardo, por la distancia. Justin Simón da la indicación con la número veintitrés. Atención, en la media luna. Baja todo el mundo, si ve a Pimentel también apoyando. Simón, simplemente la pica muy elevado, le pegó horrible, Simón, ¿qué hizo ahí, Prope? Desperdició una posibilidad de pelota quieta en un buen momento para el equipo del Tauro. Lastimoso, pero bueno, son situaciones de momento, habitualmente jugador muy efectivo al momento de realizar las pelotas quietas. Salía rápida de los ríos, ahí tocando con Jaén, Jaén de los ríos muy pegado, estos dos que se entienden a la perfección, Gil, buscando sobre línea central, sector derecho, Góndola retrocede para Frías, hace una pelota que salía por el sector derecho y termina en las piernas de Frías. Ahora saliendo otra vez, Puzula, López, López, la marca por parte de Simón, tiene que jugar al frente, el uno, dos, va en profundidad. No, el primero recorte por parte de Murillo. Ahí trataba Varga, la tiene Jaén, arranca Yaris, sigue Yaris, tocando para Pimentel, tiene que abrir. Ahí está Jaén, va a sacar el remate, mete el centro, la pelota que la trata, tiene que rechazar y la rompe con todo. La defensa del equipo del Tauro, buena jugada, buenos toques, profe, la pared. Se conjunta el equipo del Club Deportivo del Este. Y la desperdicia porque Pimentel tiene la capacidad de ver que su compañero por el sector derecho está prácticamente solo. David Eduardo, hay un descuido en la marca y me parece que el jugador tuvo que acercarse más y sacar un remate más potente. Se trató fue de habilitar a su compañero y ahí se pierde una de las pocas posibilidades que ha tenido el Club Deportivo del Este. La pelota al medio, mala, la entrega por parte de Inetrosa, ahora sí la tiene Misa de la Costa, viendo la salida por parte de García. Pisa la pelota, medio campo, no tiene por dónde, por el momento el Tauro, tiene que venir atrás. Ahí retrocediendo Simón, abre nuevamente para que se sume al ataque Luis Sovalle, tratando de salir. Atención, este era Peralta, Peralta otra vez, ahí estaba, pierde la pelota, era Inetrosa, jugando para Pedro Giannini. Y mala la entrega, bien la barría por parte de Balanta, recupera en el fondo García, la tiene Negrete. Con calma, tranquilidad, tiene que jugar con Hughes, tratar de armar nuevamente la ofensiva ya sobre ocho minutos. Interesante lo que hace Jonathan García, no se complica David Eduardo, hace la sencilla, eso es lo más aconsejable para un jugador que sale hoy de titular cuando no es el habitual. Pero bien hasta el momento. Recupera Puzula, juega con López atrás, revienta la pelota a media altura, el cabezazo por parte de Acosta. Ahí te instaba el 1-2, Ismael Díaz, pero que venga, enganchado ahí Diego Balanta, tratando de salir ahora. Jorginho Frías, jugando con Gil, con calma, tranquilidad, profe, dígame. Interesante porque la dupla prácticamente de Balanta está como más retrasadito, pero es como dupleta con Ismael Díaz. Pelota no puede góndola, va buscando la Balanta, rechaza bien Puzula, hay saque de banda en el comentario de Claudia Carolina Morales a nivel de terreno. Agregando a ese comentario del profe, se ve claramente el esquema de Julio César en este partido con un 4-4-2, está acompañando Diego Balanta más a Ismael Díaz. Y quizás estamos viendo la diferencia de Omar Ginés y Néstorza en este partido, que está jugando más pegadito a la banda, no está tan estacionado como lo habíamos visto en otros partidos, que estaba muy estático en el centro del campo. Hoy se está tirando un poquito de banda y por ahí quizás tiene un poco más de entendimiento con Ismael Díaz, compañeros. Gracias Claudia, lucha Ovalle, góndola que la va a cubrir, va a presionar Balanta lentamente, la línea pasa, la pelota pasa por línea final, saque de meta. Reposición desde el fondo para el equipo de Club Deportivo del Este. Entonces tenemos, sigue siendo líder el plaza con esa victoria, David Eduardo. Correcto, plaza que arrancó muy bien, ese triunfo de 3-0, oleada ante el equipo del Tauro en el Superclásico del Fútbol Nacional. Sigue, sigue entonces invicto David Eduardo. La tiene Joamed Murillo jugando en corto para Jaén, hace un giro, tiene que devolverla, hay en espacio reducido el equipo de Costa del Este, la falta de Balanta, le pega igual el tobillo a Jaén, hay tiro libre para el equipo fluorescente Club Deportivo del Este. Ahí está la reiteración. Va con todo Balanta ahí. Pero si te das cuenta que trata el equipo del Club Deportivo de Costa del Este de siempre salir jugando, David Eduardo, dándole un buen trato a la pelota. Yannini, bastante retrasado el volante, jugando con Góndola. En medio campo, línea central, ahí parecía que entregaba a Jaén, pelotazo largo, en profundidad para Valentín Pimentel, gana bien la posición. Pelotazo largo, no puede Ismael Díaz, va a recuperar Usula. Yannini en el medio, retrocede, otra vez va a tener que volver. Ahí está Góndola en el 1-2, Yannini presionando, quita bien la pelota, atención, va Balanta, Balanta, busca el perfil, que dice el árbitro. No pasa nada, me pareció un leve contacto de Yannini sobre Balanta, profe. Vamos a esperar la reiteración, Jafet Perea, no faltó nada, profe. A mí me pareció que hubo un desplazamiento, un choque fuerte, fíjate, incluso con la mano derecha creo que lo desplaza, David Eduardo. Y precisamente cuando tiene la indicación, a ver, en este caso del equipo deportivo Costa del Este, de salir jugando, porque la indicación que le da el técnico, no quiere reventar de la pelota, se corre en esos riesgos, porque él trata de salir acompañado y allí en esa búsqueda se pierde la pelota y por poco se abre el marcador. No te puedes perder, el mejor reality de competencia está en TV Max, American Ninja Warrior, 9 de la noche, imperdible, se saca el Ninja que hay en Ticinota, la última jugada, profe, Claudia, Karina Marquinez. Balanta intentó acomodarse la pelota para la pierna izquierda cuando pudo avanzar y sacar el remate pierna derecha. Atención, buscando, está César Yannis que hace una pequeña, corto, Gambetta retrocediendo otra vez, ahora para Joamén Murillo tocando ahora, intenta de los ríos, sigue de los ríos, buscando el perfil, va a tener que tocar. Se quejaba de una falta, viene la salida rápida, Justin Simón, por parte del equipo del Tauro, jugando en corto, ahí para Inestros, Inestrosa, para Simón, marcan cuatro, obligan esto a que se equivocara el equipo del Tauro. Pimentel filtra, atención, va Yannis, saca el remate, le pegó el habilidoso, inquieto César Yannis pisando área, saque de meta para el Tauro. Era para más la jugada, creo que se desespera un poco Yannis, bien Pimentel que baja a pivotear, ve que es Yannis, Yannis se va proyectando por la izquierda y Yannis, vaya, decide de mala forma. Cuando tenía para más Yannis, un jugador que habitualmente para la pelota y enfrenta en cara, en esta ocasión no lo hace. Se está revalando mucho también. Se ve Max, la casa del fútbol, con esta quinta jornada de la Liga Panameya, le pega largo, Isabel Acosta intentando sorprender a Jorginho Frías, estaba bastante adelantado, el remate no le salió, simplemente Franco a las manos de Frías. Sale Gil, tiene que retroceder para Góndola, Góndola jugando a ras de piso para Puzula, Puzula encuentra al frente, ahí para De Los Ríos, De Los Ríos se equivocaba, marcaba a Imael Díaz, le pide al frente, pelota a media altura, en profundidad, ahí está Yannis, tiene que retroceder, buscando el contacto, aparece Jaén recuperando, viene la lucha por parte de Vargas, Vargas revienta al frente, ahí a correr avalanta, la lucha avalanta a Góndola, ganó el central, tocando para Gil, al medio para Giannini, medio campo, la tiene De Los Ríos, ahí va a presionar Imael Díaz, sigue De Los Ríos, cambio para el otro sector, ahora por la izquierda, ahí está Jaén, en cara a la marca, diagonal en corto, sigue Jaén, no puede, ahí efectivo está Murillo, mete el centro a Murillo, tenía falta Pimentel, dice que había un jalón, no pasa nada, O'Valle le reclama, está sentido también, me parece que es César Yannis, Jaén. Yo me morí, yo el número 17, ahí está el 77, David Eduardo, Jair Jaén, sí, correcto. Una ciudad interesante, David Eduardo, primero hay que decirlo que el Tauro se replegó muy rápido, pero que por ahí por la bando está Jonathan García, creo que está penetrando con mucha facilidad el equipo de costa derecha, ahí vemos la ciudad, jugador que se desmarca, hace el traslape, aquí lo vemos la ciudad, sí, hay un choque fuerte, hay un choque fortísimo, este jugador queda solo y después no sabe qué hacer, qué decidir, una pelota que parecía que iba bien, pero neutraliza a Pimentel, que se queda incluso de una falta. Saque de meta para el equipo del Tauro, Claudia Carolea Morales, ¿cómo está, cómo ves el partido hasta el momento? Bueno, en esa última hojada que destacaba el profe Carles William Otero, donde César Yannis quizás se acelera un poco y saca el remate, y tenía para más precisamente lo que le dice Felipe Borowski al ras de piso, le dice, muchachos, vamos a tocar la pelota, sabemos, es nuestro estilo, no vamos a renunciar al estilo y quizás, por eso es que justamente Pedro Yannis en esa última tiene ese riesgo que comete por no renunciar al estilo de juego que bien ha demostrado Club Deportivo del Este a lo largo de los últimos torneos. Atención, pelota que va en retroceso, viene recuperando Inestrosa, a ver qué pasa en esta, saca el remate a las manos de Giorginio Frías. Carina Marquinez nos tiene algo interesante. Compañeros, y es que la noche de hoy traemos el QR, señores, fácil y sencillo, usted escanea el QR que va a salir aquí, abajito en la página, aquí lo podemos ver, ingresen a la página de nosotros para saber, para saber quién usted cree que va a ganar hoy, el Tauro o el Club Deportivo del Este, ya saben, facilito, escaneen el código aquí abajito de la pantalla. Gracias, ahí está. Carina Marquinez, ahí está, puede escanear y votar, ¿quién va a ganar el compromiso? Pelota en profundidad, García, no puede, la pelota que queda, parecía que estorbaban a Pimentel, era Negrete, tiene que retroceder rápidamente Richard Peralta, ahí para Juve, 19 minutos, no pasa absolutamente nada en este compromiso hasta el momento. Sí, correcto, pero el partido es dinámico, David Eduardo, y la ha tenido el Tauro, ese que creo que ha propuesto más, muchas malas entregas se producen en el oncelo Club Deportivo del Este, precisamente porque siempre quiere seguir con su filosofía de darle buen trato a la pelota, de salidas limpias, como se dice en el largo de fútbol. Giannini abriendo la pelota para De Los Ríos, que se suma al ataque, bastante retrasado, trata de jugar muy pegada a la banda, Gil lucha la pelota con Ubay, a ver qué pasa en esta, Gana bien el defensa del equipo de Club Deportivo del Este, Presta Pimentel, ahí está jugando Ismael Díaz, jugando, abriendo la pelota, Inestrosa otra vez para Ismael Díaz, tiene por dónde, tiene que jugar al medio, Inestrosa, para Vargas, tiene que venir en el remate, sacando, tratando de sorprender, Manuel Vargas de pierna izquierda, saque de meta para el equipo Club Deportivo del Este. La importancia de Ismael Díaz, fíjate que ahí roba la pelota de Ismael, después de hacer la pausa, se conjuga muy bien con su compañero, estamos viendo a un Tauro diferente, jugando de mejor manera, y como decía Claudia Carolina, el hecho de tener acompañante hace lucir mejor al mismo Ismael Díaz. Falta poco para que el público vuelva a los estadios, estamos solamente esperando, ya han bajado los casos, se están preparando también los protocolos por parte de la Liga Panameña de Fútbol, así que pronto, paciencia, lo estaremos informando, lógicamente, a través de TVMAC, TVN, cuando se dé esa gran noticia, que los fáticos estén de vuelta al fútbol nacional. Ahora, como experto en KFC, disfruta del mega coronel, que trae cuatro presas de pollo, cuatro acompañamientos, y dos coronel supremo, por solo doce noventa y nueve. Pídelo ya, KFC ya está listo, el KFC, profe Karina, Claudia Carolina Morales, a disfrutar más adelante del coronel supremo de KFC, en esta noche de martes de fútbol. Invite, David Eduardo, invite, invite. A eso vamos, profe, ahí saliendo en el fondo, Puzula tocando para López. Pisa la pelota, no tiene por dónde, porque va a marcar Simón. Pelota en elevación, para nadie se equivocaba, ahí ni siquiera la corrió Jaén. César Gianni, que estaba también por este sector, jugando ahora el equipo del Tauro. Saliendo, con pelota dominada, en propio territorio, Peralta, arras de piso, lentamente la pelota llega a las piernas de García. Balón en profundidad, muy elevado, otro pelotazo, de pelotazo a pelotazo, profe. Sí, fueron dos malas entregas de parte de ambos. Equipo presiona el Tauro, no deja que se arme este equipo del Club Deportivo del Este. Gianni, retrocede la pelota para López, luchando. Ahí aparecía en escena García, otra vez al ataque de Justin Simón. Pierde la pelota. Poco espacio, David Eduardo, poca espacio para poder maniobrar y, lógicamente, ese acoso produce que se den pérdidas de pelota cruzada. López, al frente, de mano, buscando a Pimentel, primero estaba en la marca por parte de Vargas, Justin Simón que ganaba, y era García, jugando al medio. Ahora sí, la posición de la pelota para el equipo del Tauro con Misa de la Costa. Tiene que retroceder, reclama Misa de la Costa. Nadie viene a buscar la pelota, viendo Negrete, Negrete jugando otra vez por el sector derecho. García, tiene ahí el contacto para Simón, no tiene por dónde, de espaldas al marco. Marcaba de los ríos, Ríos le dice a Gianni, presiona. Y tiene Negrete que retroceder la pelota para Hughes, ahí para armar ofensiva. 22 minutos, cero Tauro, cero Club Deportivo del Este. Sí, bascula con mucho orden también el Club Deportivo del Este, y esto ocasiona que se vea a un Tauro que por el momento no tiene por dónde jugar. Cuando hay una distribución, cuando hay un orden, se da este tipo de situación. La mano que pegaba en Gil, dice el árbitro, no pasa nada. Sigue la lucha por el sector derecho de Ovalle, ya Gil que viene cobrando, Gianni que juega por el sector derecho. Muy pegada a la banda está Góndola, tiene que retroceder ahora para Georgino Frías. Pisa la pelota el arquero, el cancerbero del equipo del Club Deportivo del Este. Está Puzula, va a presionar Díaz, tiene que abrir otra vez para intentar salir López. Ya no manda el pelotazo, juega con Puzula, va el toque, toque y abrir. Pelota, ras de piso, Góndola, no tiene por dónde porque está bien parado el equipo del Tauro. Gil, en el 1-2 otra vez aparece Jaén, retrocede, tiene que devolver la pelota para Góndola. No tiene por dónde el costa del Este, dice vamos a jugar al medio. Ahí está Puzula, para de los ríos, de los ríos por la banda izquierda. Ahora para López. López, ¿por dónde juega otra vez? Es el toque, toque, pero no pasa nada, profe. No, pero trata de tener calma, de encontrar el momento oportuno. El equipo Costa del Este, repetimos, para no reventar la pelota, sino que salir de manera ordenada, de manera límite. Pero obliga el pelotazo, Góndola, ya sobre nueve toques en el fondo. Y obliga otra vez el pelotazo a media altura, el cabezazo de Pimentel. La devuelve Negrete, la viene buscando, ahí de los ríos, gana Inestrosa. Había falta por parte de Pimentel, se molesta, pide la pelota abajo y la pelota fue arriba en pelotazo. Tiro libre para el Tauro. Sí, una pelota comprometida, David Eduardo, que largó su bolero, no es una pelota limpia. Y ocasiona que se produzca esta falta. O'Valle para Peralta, Peralta que juega. Voy para la banda, otra vez O'Valle que la picaba. Inestrosa retrocede, entregó mal, Pimentel que gana, va en profundidad. A velocidad baja, en primer estaba bien la marca de Negrete. Ahí jugando otra vez O'Valle, O'Valle y Inestrosa. Inestrosa entre dos, a ver si gana la posición. Viene bien, hasta el momento Jaén, recupera para Gil. Pedro Iñanini que le va a dar vuelta la pelota, retrocede para Puzula. Puzula va con López, ya esto es prácticamente un monólogo, profe. Teniendo la pelota Costa del Este, pelota en profundidad. El cabezazo por parte de García, gana César Yannis. Pelota que cambia, efectivo el cambio, la tiene Jaén. En Jaén no puede. Bien, la marca O'Valle, saque de manos por parte de Costa del Este. Lo que pasa es que ahí el control del lateral derecho, en este caso José Gil es muy malo, porque es un control muy largo. Y al ser el control largo, la pelota le queda más cerca, al defensor. Y por eso pierde la gran posibilidad de ese pase que parecía imposible, pero que pasa entre las dos personas. Claudia Carolina Morales a nivel de terreno. Claudia, ¿cómo estás? Fíjate, David Eduardo, que el Club Deportivo del Este mantiene la pelota en posiciones largas, pero en el momento en que decide dar el pelotazo, es ahí donde falla. Porque es ahí donde Tauro le quita la pelota. Vemos que el Club Deportivo del Este, en la asociación, le va muy bien. Trata de involucrarse y está pisando el área chica. Llega hasta la 16 por 50. El tema ahora es que Tauro está muy bien parado y le ha respondido en defensa al Club Deportivo del Este. Pero la asociación de los de arriba, sobre todo en la línea de ataque, el Club Deportivo del Este va a ser fundamental para este partido. Compañeros. Hay tiro libre, muy pegado sobre línea de fondo y también sobre la banda. Da la indicación el asistente. Está Jaén, está Yanni, los pequeñines, los pequeñines. Van a cobrar ese tiro libre. Aglomeración en el área. Atención, a ver quién le pega. Le pega a Yanni de pierna izquierda. Balón elevado. ¡El cabezazo! La pelota que se estrella en el poste. Se salva el equipo del Tauro. El frentazo por parte de Puzula. Era la oportunidad del Club Deportivo del Este. Bien cobrado el tiro libre, profe. La mejor jugada del partido. Además peligro, a pesar de no llegar tanto a Costa del Este, con esta acción, prácticamente casi abre el marcador. Si te das cuenta del detalle, Pimentel va al primer palo, jala marca y aparece este jugador con ese cabezazo que pega en el palo y que por poco abre el marcador. Se salva el frentazo de Puzula. Era la oportunidad. Él mismo se dio cuenta. No tuvo marca. Karina Marquinez con la oportunidad del equipo. Agregando lo que decía Claudia, de hecho, sí, hoy se une una defensa del Tauro mejor posicionada, lista para enviar ese esférico a la profundidad y allá, armando esa jugada peligrosa por parte de Inestrosa e Ismael, que están preparados. Oye, también darle valor a Cesar Yanni en ese tiro, oye, que prácticamente se lo pone con la mano en la cabeza ahí a Puzula. Sí, a buena altura, a buena altura. Y a Puzula tiene goles en la liga para mí. Sí, así que el partido está bastante movido. Balanta que presiona, abre bien, góndola, jugando ahora para Gil. Gil a ras de piso, cambia de frente ahora, tratando de salir Puzula. Muy pegado sobre la banda está López, tiene que otra vez intervenir Puzula. No tiene por dónde, tiene que venir a buscar la pelota. Estaba de los Ríos, López jugando al medio, le mete velocidad. Cesar Yanni lo derriba bien en el medio García, luchando la falta. Otra vez le pegaron a de los Ríos, hay tiro libre, juega rápido. La tiene Joamed Murillo, a ver qué hace Murillo. Jugando para Pimentel, la pelota le quedó retrasada. A ver si llegaba Jaén, primero estaba la marca por parte de Ovalle. Saliendo, revienta, marcaba Jaén, saque de banda para el equipo del Tauro. Se han equilibrado más las cargas, ya el equipo del Club Deportivo Costa del Este tiene mucha más presencia, mucha más seguridad, mucha más proyección. De hecho, estuvo más cerca de abrir el marcador que el Tauro, que se ha aproximado en mayor cantidad de ocasiones. Ovalle de manos, pelota muy elevada, Ismael Díaz, que de espalda al marco. Miren cuánto lo marcan, lo encierran cuatro. La tienen al medio, la tiene otra vez Misael Acosta, abriendo ahora para... De pierna derecha, controla con la izquierda, le pone pausa, tranquilidad. La devuelve para Misael Acosta, va a presionar. Ahí era Joamed Murillo en el 1-2, le pegaron a García. Dan ley de la ventaja porque la posición la tiene el equipo del Tauro. En el control inestrosa, bien para Ismael Díaz. Abre casi Ismael Díaz, la marca perfecta. Ahí hacía la bicicleta, pero bien atento estaba Gondola. Sí, creo que se la quita limpiamente David Elbargo, ojo que viene el club deportivo Costa del Este. Jaén, mucha velocidad, el control lo mantiene, la marca por parte Peralta, ya había abandonado la línea lateral. Ahí, reposición de costado para el equipo del Tauro. Interesante lo de Jaén, está por izquierda, ahora se tira por derecha y por ahí también genera peligro el habilidoso jugador del club deportivo Costa del Este. Ahí, reposición de costado, la tiene otra vez en ofensiva, tratando de buscar en espacio reducido. Jamel Murillo no puede, jugando con De Los Ríos, el centro de Gil, la busca Pimentel, tiene que cabecear atrás. Misala Costa que va a ganar, la va a buscar Justin Simons, de espalda al marco. A ver, ya miró al arquero Hube, a ver si juega con él. Prefiere mantener la posición de la pelota entre 2.000. La marca asfixiante por parte tanto de Yannis que provoca esto, el pelotazo largo y la pelota para Club Deportivo del Este. La presión de ambos equipos para la salida, profe. Sí, correctamente. Lo van presionando, lo van cerrando. Recuerda que Simons fue ahora de un solo perfil prácticamente, David Eduardo. Lo acosan allí y lo obligan a perder la pelota en ese despeje, a los casos, podríamos decir. El comentario, Claudia, cuéntame, Claudia, 30 minutos. Fíjate, Club Deportivo del Este comenzó atacando por la banda izquierda, allá por donde está César Yannis, porque sabe la velocidad que tiene el jugador, pero también está atacando nuevamente ahora por el sector de la izquierda, donde se suma Jair Jaén. Sabe Club Deportivo del Este que tiene dos extremos con mucha velocidad y está tratando de explotar esa cualidad de ambos jugadores. Pelota que queda para Joamed Murillo, atención, ojo con esta, Joamed Murillo abriendo. Ahora para López que se suma el ataque, la marca de García, el centro, el segundo palo, el cabezazo que queda. Ahí viene rechazando Negrete, viene la contra, a ver, Inestrosa no tiene por dónde. Ahí juega en cortito, en el 1-2 para Imael Díaz. Miren la velocidad, tiene que tocar. Ahí abriendo el autopase, pero había falta, jalaron, Gil, y jalaba la camiseta. Imael Díaz hay tiro libre para el equipo del Tauro. No, esa combinación, Inestrosa, Imael Díaz y Balanta, está haciendo muy bien a los senos taurinos. Inestrosa, lo tiene por dónde, ahí marcaba otra vez, era Jair Jaén. Ahora, Profe, le cuento que esto se viene a ver en este partido. Da la sensación de que Julio César ya empieza como a carburar, empieza a carburar el equipo de Julio César en esa asociación entre Imael Díaz y Omar Inestrosa, que no lo hemos visto en los últimos partidos de Tauro y que hoy está de alguna manera funcionando esa asociación entre estos dos jugadores. Sí, correcto, y esa es la idea del técnico, Claudia Carolina. Cuando no le están saliendo las cosas, él tiene que empezar a buscarla. Y ahí, en esa búsqueda, está encontrando poco a poco lo que él quiere desde el punto de vista futbolístico para su once. Todo el fútbol está aquí. Si quieres aprender de los mejores, sintoniza. Somos la CL en TVN Radio 96.5. Con los que sí saben de fútbol, de lunes a viernes, una de la tarde. Abriendo esta Peralta, va a marcar Pimentel, por lo menos para molestarlo. Y tiene que retroceder. Obliga a tener la pelota en el fondo. Eric Hughes, pelota larga, en profundidad, elevado. La pelota que queda, ahí Misael Acosta la devuelve. Imael Díaz que no puede, luchando con Góndola. Pusula en el cabezazo que gana. Ahí la mantiene en el medio. ¿Quién gana la posición de la pelota? Misael Acosta. Cambio de frente en profundidad. Para nadie, ahí tenía que estar García. Muchos pelotazos para Justin Simón. 32 minutos. Se mantiene el 0 a 0. Sí, pero con un ambiente, con un aroma de que va a haber goles en este partido, David Eduardo. A mi modo de ver las cosas. El equipo están buscando a ambos, ¿sabes? A su manera. Está López para cobrar de manos. Buscando. Ahí el toque atrás. Jaén intentaba, era César Yanis. Hacer una en lujo. Al final el contacto de García. Ahí saque de banda otra vez para el equipo. Club Deportivo del Este. Al frente, Joamed Murillo. Muy pegada a la banda. No le ganó la posición a Varga. La pelota atrás. Tiene que reventar la García. La pedía ahí en las piernas. Tratando de jugar el equipo del Tauro. Y a veces caen ambos equipos en el balonazo. Sí. Ante la presión. Ante el cierre de espacio. Y el miedo a equivocarse. Correcto. Viene saliendo el equipo de Club Deportivo del Este de los Ríos. Otra vez López. A veces López se equivoca. Demasiado López. En la salida. Mucho pelotazo. Cuando intenta salir, profe. Sí, claro. El partido se torna interesante. Pero escuchemos a Karina. Así es, compañeros. Y es que tenemos el QR, señores. Esto es breve. A cámara de su celular y escané. Queremos saber. Queremos lo que opinan. ¿Qué dicen? Tauro. Club Deportivo del Este. ¿Quién va a ganar hoy? Como dice el profesor Otero. Huele a goles. Gracias. Compañeros, me dice producción que ya tenemos porcentaje. 68.9% ganando el Tauro frente a un 31.1% frente al Club Deportivo del Este. Pero sigan escaneando. Lo seguimos leyendo, señores. Así es. Estaremos pendientes. Remase por parte de Pimentel en el área. La pelota le quedó ahí a boca de jarro. Trató de ubicarla. Pero estaba bien el arquero Dios. Otra oportunidad. Las mejores opciones han sido el equipo del Club Deportivo del Este, profe. Y lo que pasa es que Negrete habilita allí a al goador Valentín Pimentel que saca un remate franco, potente, pero directamente donde estaba el portero Hughes. Por ello, la pelota ya le queda, revienta con todo, más un remate. La intentó, la puso lejos. Fíjate que a Pimentel lo han tenido bastante controlado, bastante distanciado de su compañero para que no reciba. Allí tiene la oportunidad, pero no puede definir. Disfruta del mejor fútbol con Ilimidata, Minutos y SM. Ilimitados por 10 días al cambiarte a Claro y recarga 5. ¡Claro! Ahí saque de meta. Estamos esperando los fanáticos, profe. Karina Marquinez, Claudia, Carolina Morales. Pronto, pronto. Desde los estadios, los fanáticos podrán disfrutar los partidos. Y lógicamente a través de la casa del fútbol, TV Max. Gondola tiene que retroceder, Inestrosa va a presionar en la salida porque juega al medio, pase filtrado. Nuevamente Inestrosa, muy bien. Pero está en profundidad, atención, va Simón, busca el perfil, abre y se saca el remate, engancha. Simón en el área, saca el remate, no es su pierna, le pegó de pierna derecha. Ahora, ahí saque de meta, que bien aguantó la zona defensiva del equipo del Club Deportivo del Este. Sí, una vez lo tiran para el sector derecho, lógicamente esa no es su pierna hábil, David Eduardo. Y esa es la idea del defensa en muchas ocasiones. De pronto no puedes quitarle la pelota, pero obligarlo a que cambie de perfil en una pelota que es una pierna que no es nada hábil, podríamos decir. Porque hay jugadores que manejan más o menos las piernas, las dos piernas, pero el caso de Simón es un zurdo cerrado. Y allí, al obligarlo a tirarse a esa banda, a no tener perfil, se produce esta pérdida de una ocasión interesante. Pelota elevada, aterrizando en territorio taurino. La defensa estaba ahí con Luis Ovalle y va a intentar mantener el control. Nadie por el momento. Jaén lucha, Ovalle que se muestra. Se cae Ovalle, recupera a Cesar Yari, que le mete velocidad, se cae. Cae el pequeñín, ahí en el fondo, la tiene Negretti. Negretti no se complica para tratar de armar la ofensiva con Hughes, el cancerbero, el arquero del equipo del Tauro. Le pega en pelota elevada. Ahí a media altura, engancha Simón, lucha con López, sigue Simón. Ahí lucha, gana bien Simón, le mete velocidad, una diagonal, jadaron. Ahí a Simón López en la marca, la tiene García, línea de fondo, va a meter el centro bien López. Aguantó López con jalón y todo en el fondo. Ríos la tiene, tiene que retroceder. Era Joamen Murillo, hay saque de meta para el equipo del Deportivo del Este. Interesante y buena, podríamos decir, la decisión del árbitro de no meterse, de no parar la acción, porque el jugador lo estaba jalando, lo estaban obligando a que perdiera la pelota y el jugador a plena fuerza se queda con la pelota. A pesar de que lo sujetan, David Eduardo, el árbitro no detiene la acción porque el jugador sigue con la posibilidad de avanzar y de hecho lo hace. Claudia, Carolina Morales en el comentario. Fíjate qué interesante, cuando Justin Simón se ha sumado, aparece Tauro en el ataque. Eso es lo que se le pide al jugador de Tauro, que se involucre más en la construcción del juego del equipo de Pedregal porque lo necesita. Es un talentoso comprobado, como bien lo dice el profesor Otero, un talento comprobado. Cuando se suma, aparece Tauro en el ataque y eso es lo que tiene que ser. Busca avalanta, el mundialista sub-20, autor de goles allá en la Copa del Mundo en Polonia. Ahí está en el fondo. Vemos en el fondo también a Felipe Borowski. Felipe Borowski, que quiere que su equipo juegue como jugaba el David Eduardo, jugador de talento, no hay duda. Sí, correcto. El jugador es fino ese, que te toca la pelota, que antes hay un fútbol hermoso. Pedro Giannini, López, con calma, tranquilidad. López pide que se muestre, tiene que venir Joamén Murillo en el medio. Ríos tiene que retroceder en el 1-2 para Giannini. Está marcando en medio campo, no le permite mucho espacio al equipo de Costa Leste en la salida. Fuzula, López, López tiene que jugar ahora en el medio con De Los Ríos. Ahí está marcando, ¿cómo se cierra el Tauro? De Los Ríos encontró espacio. Ahí arrancaba el Ajaén, intentaba el pase filtrado, buscando Ismael Díaz la pinta. Ahí estaba Justin Simón, primero estaba López, ganando bien la posición. Ahí esa lucha interminable de López y Justin Simón, por el momento está ganando López. López, pelota, media altura, el cabezazo de Negrete. Intentaba tener el control de Ismael Acosta, ahora sí. Ismael Díaz que no puede, tratando de salir. Ahí está Jaén, toca con Gianni, estos se entienden a la perfección. Sigue César Gianni, de pierna derecha, le pide que se muestre. Ahí está López, cambio de frente, jugando sobre el medio. Va Góndola, ganando pasos importantes. Está bien en el medio campo el equipo del Tauro, y esto es lo que provoca que se equivoque. Ahí está Inestrosa, buscando la pelota filtrada. Recupera otra vez el equipo del Club Deportivo del Este. Jorginho Frías, metiendo en apuros a López. López que mantiene la posición. La tiene Jaén, marca García. Sigue Jaén. Ahí retrocede otra vez para Puzula. Tiene que reventarla al frente. No puede César Gianni, la pelota que queda en el medio. Ahí buscando. ¿Quién se muestra? Nadie para Joamed Murillo. Se queja Joamed. Tiene que retroceder al jugador tendido. César Gianni, me parece que es el que está por ahí tendido. Ahí te duro. En ese choque de Negrete, previo a que la pelota llegara, Negrete lo choca. Y ahí en ese choque parece que queda resentido de la muñeca derecha, el jugador del Club Deportivo del Este. Claudia, cuéntanos qué está pasando a nivel de terreno. Bueno, vamos a esperar. Aparentemente sí van a pedir las asistencias médicas. Aquí está el cuerpo técnico del Club Deportivo del Este. Atento a lo que pasa con su jugador. Efectivamente, aquí van a venir las asistencias médicas para atender al jugador. La muñeca es Claudia Canolina. Y va a caer el monitor. Y este sábado, profe, sexta jornada, nos vamos al Maracaná, Plaza Morán, Teberagua. Se dé desde la noche por TV+, con el mejor equipo en la casa del TV+. Lo pisa Negrete, Claudia Canolina. Aquí tenemos la repetición. La pelota es disputada y cuando cae Negrete lo pisa. Le pisa la mano derecha al jugador del Club Deportivo Costa del Este. Esa es la situación. Por eso le toma la mano. Porque el pisotón fue fuerte. Lógicamente involuntario. Porque el mejor salta y cuando cae, ya había caído. Aquí se me mejora. Mira el CAE. Mira su mano derecha. Y mira el pie derecho de Negrete que lo pisa. Algo desafortunado. La mano derecha de César Yannis. Al final, César Yannis, nos quedamos con la imagen de la temporada pasada. Claro. Donde, jugando en semifinales frente al equipo del CAE, sufrió una caída muy fuerte. Y Amahar Ariano tuvo para la asistencia. Nos quedamos con esa de César Yannis. Al final, César Yannis no pudo viajar al fútbol venezolano. Se hablaba mucho de un jugador que es uno de los habituales por parte del técnico Tomás Cristiansen. De los favoritos, profe. Claro, claro. Karina, Claudia, Carolina. Así que se va a reanudar el partido. Y está García que va a cobrar. Ya se va a reincorporar. Ahí está el fair play, lo que nos gusta como García. En el saludo con César Yannis. No pasa nada de fútbol, simplemente algo desafortunado. Va a tener que reponer Negrete ya sobre 42 minutos. Este tiempo se tiene que reponer también. Me imagino que ya fue el ferea. Estará dándolo, tratando de salir otra vez. El equipo de Costa Club Deportivo del Este. Condo, la frase de piso. Buscando para Puzula. Puzula para López. López. Otra vez en el pelotazo López en profundidad. Es el cuarto, quinto pelotazo que manda López. Pero estaba bien. Está midiendo García en profundidad para Yannis. Con calma, López a cobrar. Pronto los fanáticos. Profe, Karina. Claudia, Carolina. López. A media altura intentó el centro. Estaba García en la marca. Que dice el árbitro. Estaba en posición fuera de lugar. Sí, posición fuera de juego. Clarito. La indicación así nos muestra. Levantando la mano izquierda. Yafet. Crea. Sí, no contaba. Estaba un tanto adelantado. Tairi Jux. Ha tenido también altas y bajas, Profe. Sí, muchas. Y muchos equipos recorridos ya. Cuarenta y tres minutos. Se mantiene el cero a cero. Karina Marquinez, repíteme los resultados que se dieron a primera hora para los fanáticos que están desprevenidos. Porque la jornada, la quinta jornada arrancó. Así es, compañeros. Y es que el Plaza Amador le ha ganado a la Alianza un gol a cero. Un gol de Eduardo Anderson. Y por parte del equipo del Atlético Chiriquí y el CAI. El Atlético le ha ganado dos a uno al CAI. Una victoria muy esperada. Correcto, importante para el equipo del Atlético Chiriquí. Y Alianza que se mantiene en las últimas posiciones, Profe. Sí, no puede ser comienzo como la temporada pasada. La nueva sensación ahora lleva solo tres puntos. Y se acerca la fecha. Juega nuestra CL. Partido eliminatorio del Mundial Qatar 2022 Panamá. Ante Barbados. Jueves 25 de marzo. Siete de la noche. Con la única casa que te da el mejor fútbol. TV Mac. Atención con esta. El centro de Balanta. La pelota que queda. El remate. Le pegaba el mismo Balanta. El centro por el sector izquierdo. Compañero, solamente se va a agregar un minuto. Un minuto. Ahí está Balanta. Diego Balanta. Gran Mundial para el juvenil. Va a dar rápida. Jorginho Frías. Un minuto. Se va a dar cero a cero. Al final no. Agregaron lo de la lesión de Giannis. Sí, correcto. Me pareció que era para más David Eduardo. Un par de minutos ahí. Pero bueno, solo dieron uno. Ese golpe es preocupante, compañeros. Porque Giannis está convocado para los partidos de la selección. Los eliminatorios están aquí a la vuelta de la esquina. Correcto. Hay detención. Es Gianni en el centro. Apareciendo, como lo mencionaba, Karina Marquinez. El centro. Bien de César Giannis que está dándolo todo. Ahí está López. López buscando. Jomén Murillo. Sigue Murillo. Tiene que retroceder para López. López le va a mandar el centro. Ahí cerraba. Pelota en el cabezazo. La viene luchando nuevamente. Inestrosa. Le mete velocidad. Este le gusta correr. Inestrosa. Recupera Gil. Por la banda. Ahí está Valentín Pimentel. Mire la diagonal que hace. Jugando para Gianni. Sigue Gianni. Saca el remate. Pierna derecha. Fácil a las manos del arquero. Dios. Cuando Jafet perea. Suena el silbato finalizando los primeros 45 minutos. Con un resultado parcial. Está ganando el equipo. Está empatando. Tauro. Tauro y Club Deportivo del Este. Desde el estadio del Colegio Arte y Oficio. Cero a cero Tauro ante Club Deportivo del Este. Vamos a la pausa. Y al regresar estaremos repasando lo mejor de estos primeros 45 minutos. Y muchos más comentarios. Quinta jornada. Esto es la Casa del Fútbol. Tv Más. Regresamos. Es hora de sacar la roca. Hora de ponernos la armadura. Es hora de pintarnos de guerra. De prepararnos para comenzar la batalla una vez más. La batalla comienza en el Caribe. Barbados es nuestro primer oponente. Y solo se puede ganar o morir en el intento. Ahora los estadios están vacíos. Pero nuestras gargantas llenas con ganas de gritar. ¡Gol! Vamos, Panamá. Que el grito llegue hasta el Caribe. Qatar 2022 nos espera. Panamá. Barbados. Mueves 25 de marzo. Regresa la pasión y Panamá vuelve a paralizar. Estamos de vuelta. Lo que parecía imposible, hoy es una realidad. Y nosotros estaremos allí con ustedes para llevarles toda la pasión por el deporte del panameño. Tv Max le da la bienvenida al torneo de béisbol juvenil. Apoya tu provincia y disfrútalo por Tv Max. Regresa de Tv N Radio el programa deportivo número uno de Panamá. Con entrevistas, opiniones e información verás de primera mano. Somos los que sí saben. Somos lo que tú quieres escuchar. Somos apasionados por el deporte como tú. Somos la CELI. De lunes a viernes a la una de la tarde por Tv N Radio. Es para ti. Porque vamos a la vanguardia con la tecnología. La nueva era de la LPF. Una nueva liga panameña de fútbol donde ya se han desarrollado algunos partidos. El nuevo set virtual de deportes es una realidad. Claudia Carolina Morales que está lista a nivel de terreno. Disfruta de nuevas oportunidades en una plataforma totalmente diferente e interactúa con nosotros. Solo aquí en FURI TV Max. Iniciaron las clases y aquí en TV Max queremos que no faltes a ninguna. Así que prepárate porque mañana desde las 11 tendremos la clase de Ciencias Sociales. Conéctate con la estrella. Solo aquí en TV Max. Estamos de vuelta con más de esta quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol. Por el momento un resultado parcial. Cero Tauro, Club Deportivo del Este cero. Sí, cero por cero un partido importante, interesante. Ha llegado más el Tauro, pero de las llegadas hay que decirlo que las demás peligros han sido la de Club Deportivo Costa del Este. Pero vamos con Karina. Adelante Karina. Así es compañeros, el partido va cero a cero, pero la gente en su casa está votando con nuestro nuevo QR. Que por cierto, aquí lo tienen para que ustedes también voten. Queremos saber, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién va a ganar hoy? ¿El Tauro o el Club del Este? Tenemos los resultados, por mientras, de un 65% por parte del Tauro y por parte del Club Deportivo del Este tenemos un 34.6. Pero bueno, sigan votando. Esto va a ser durante todo el partido. Están en facilito, la cámara, breve. Mientras, regreso con ustedes compañeros para todo este resumen de la primera parte que se ha vivido. Están activos los fanáticos del Tauro, los Club Deportivo del Este, parece que están dormidos hasta el momento, pero el partido está bastante cerrado. Y las mejores oportunidades las ha tenido el equipo del Club Deportivo del Este, más claras en este compromiso. Sí, la más clara, no hay duda. Hay una pelota en el palo que vamos a ver ahora en este resumen que nos tienen preparado. Las fotos para la historia con distanciamiento. Lógicamente, los capitanes, Góndula, por un lado, Ismael Díaz, por el otro, un minuto de silencio, se rindió. Y Yafet Perea ordena. Esta fue de las primeras, ¿ah? Donde aparecía, repetimos, Ismael Díaz por la banda izquierda, juntándose con Inestrosa, aguanta, espera. Inestrosa con la velocidad, hace un centro hacia atrás y no puede definir en buena forma Inestrosa. Valante creo que ha tenido un partido interesante. Jugador que viene de atrás. Ahí nuevamente Valante. Aquí me pareció que había falta. Lógicamente, no podemos decir que hay falta porque la legalidad o el que sea falta, lo determina precisamente el árbitro del partido. Otra de las ocasiones, otro remate, repetimos. Y aquí empezaba entonces el equipo del Club Deportivo Costa del Este con esta pelota quieta. Aparece Puzula, el argentino, a la marca, al primer palo, Pimentel. Y bien Puzula, la pelota pegó en el palo. Pero esta ocasión se descuida de las pocas que tuvo para descuidarse con Pimentel, que remata a las manos del portero. Aquí, si montuvo para más, lo obliga a que se tire a la derecha, donde tiene un perfil que no es muy hábil. Y ahí pierde la oportunidad. O sea que el partido ha estado dinámico, ha estado interesante, fiel a su estilo, David Eduardo Peña. El equipo de Boroghi, tratando de llevar, claro que sí, a toda la gente, ese gran fútbol. Yo voy a escanear David Eduardo, porque quiero también ganar. ¿Puedo? ¿Puedo? No sé, profe, si usted quiere votar por uno de los dos, si le va a tocar a Club Deportivo del Este o Tauro. Usted simplemente dígale a los fanáticos. La gente se molesta a ver si... Correcto, mejor de lo... Eso es un voto anónimo, compadre, nadie tiene que interase. Así es. Así que, usted escaneen, voten, Tauro o Club Deportivo del Este, quien ganará este compromiso, seguro vendrán 45 minutos emocionantes. Vamos a la pausa, señor director, y a regresar estaremos con más comentarios desde el nivel de terreno con Claudia Carolina Morales. Regresamos. Este sábado, un partido que promete mucha emoción. Los Leones. Líderes de la Conferencia Este reciben en el Estadio Maracaná al recién llegado pero a Guerrido Unceno Veragüense. Disfruta de la LVF en la casa del fútbol. Plaza Amador versus Veraguas. A las 7 de marzo es el mes del fútbol. Solo por TV Max. La LVF en la casa del fútbol. La LVF en la casa del fútbol. ¡Abrir! Al máximo. Solo por TV Max. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! TV Max, le da la bienvenida al torneo de béisbol juvenil. Apoya a tu provincia y disfrútalo por TV Max. El punto de suspenso que te hacía falta llega desde las 9 de la noche. El chico no mostró piedad. No creo que las personas se den cuenta de lo difícil que es. Cada noche, estos días harán que se te pongan los pelos de punta. Casey podría hacer historia una vez más. Toda la adrenalina de lunes a viernes. No te pierdas American Ninja Warrior. Solo por TV Max. Bien, estamos de vuelta con más de estos primeros 45 minutos para repasar comentarios y para ver los cambios que pueden hacer ambos técnicos para la segunda parte. Vamos a tener a nuestros compañeros, tanto a nivel de terreno como Claudia Carolina Morales, profesor Carlos Milán Otero, Karina Martínez. Estamos ya listos para lo que va a ser este medio tiempo. Adelante, comenzamos contigo, Claudia Carolina Morales. Así es, compañero. 45 minutos en donde ha habido un partido bastante movido de los dos lados. Con un Deportivo del Este que ha sido incisivo por ambas bandas. Por ahí, Yanis y Jair Jaén se han asociado tratando de buscar a Valentín Pimentel como ese hombre poste. Sin embargo, ha estado bien cubierto por la defensa de Tauro. A pesar que, evidentemente, Club Deportivo del Este ha tenido las ocasiones más claras en estos primeros 45 minutos de tiempo. Del lado de Tauro, quizás lo que podríamos destacar es que poco a poco se va viendo que el funcionamiento, quizás en la construcción y esa primera línea de ataque, está dando destello. Por ahí, Ismael Díaz se empieza a asociar un poco más con Inestrosa, que ha retrasado un poco su posición y se ha volcado un poco más hacia la banda. Por ahí ha venido un poco más la asociación con Ismael Díaz. Diego Balanta también se ha asociado más. Y por ahí Justin Simons, que cuando la ha tenido, ha creado peligro. Pero quizás se tiene que asociar un poquito más, se tiene que involucrar un poquito más en el juego del Tauro. Por ahí el partido está también para ver a un Cristian Quintero en el segundo tiempo o también para ver a un Víctor Medina. Los 45 minutos, quizás, lo feo de estos primeros 45 minutos es, evidentemente, las imprecisiones de ambos equipos a la hora de dar el pase corto. Gracias, Claudia, Karina, Marquín. Es tu comentario de estos primeros 45 minutos. Así es, compañero. Añadiendo lo que decía Claudia, habíamos a un Ismael, un Inestrosa, más conectados, más cómodos jugando en cancha por parte del Costa del Este. Tenemos que estar jugando en su mejor estilo del Borouki, el toque a toque. Y han estado en área de peligro, pero por parte de ambos equipos falta el gol, señores, que yo estoy segura que va a estar muy disputado en este segundo tiempo. Así es, gracias, Karina. Profesor Carlos Villamotero, rápido el comentario. Sí, interesante la pelota quieta, es para analizarla con detalle, la presencia de Puzula, que descuida también el Tauro, porque si te pones a analizar el rival, te darás cuenta que Puzula tiene gol, que Puzula siempre en pelota quieta, suben los dos centrales, tanto Góndola, precisamente con Puzula. Ahí descuidaron a Pimentel, que fue la única que ha tenido en el partido, por el resto, bien custodiado. Los circuitos se lo han cortado para que no le haya pelota, incluso Pimentel tiene que bajar mucho más a buscar, a recuperar pelota para empezar a generar. Gracias, chicos. Vamos ubicándonos para lo que va a ser el inicio de la segunda parte, esperando más emociones. Un partido bastante movido, tanto para el equipo del Club Deportivo del Este, como del equipo del Tauro. A ver si Julio César de Livaldez hace alguna variante, iniciando rápidamente la etapa complementaria, o el mismo Felipe Borowski hace algún cambio también para tratar de buscar los goles, aunque por el momento ha estado mejor el equipo del Club Deportivo del Este. Bueno, sí, vamos entonces a esperar lo que nos pueda demarcar el periodo complementario. Se fue la jugada, la inteligencia de Ismael Díaz, de aguantar el momento oportuno. Esta era para más, yo creo. Se desespera al jugador, saca un remate totalmente malo y desperdicia la ocasión. Este fue el cabezazo nuevamente de Puzula, bien Pimentel, fíjate, bien Góndola también. Es una norma ya. Los dos centrales, que tienen un buen juego aéreo, pues se van a vincular a cualquier pelota quieta, y habitualmente va a ser para distraer, para distraer y que entre otro jugador, porque la marca se va a ir con ello, como en efecto se produce tanto buscando a Góndola, como buscando a Pimentel, que por su estatura, por su característica, y que ha hecho goles de cabeza, es un jugador que tiene que estar custodiado. Profe, ¿y usted ya escaneó el código? Ya lo escaneé, claro que sí. Claro que sí. Bueno, y la gente en casa, tenemos hasta el minuto 60 para escanear, ya saben, queremos saber qué dice la gente. ¿Quién gana hoy? ¿El Tauro o el Club Deportivo del Este? Facilito, sacan la cámara de su celular y escanean directamente, los envía a la página de TVMAX, la casa del fútbol, y ahí tienen las dos opciones. No parece haber ninguna modificación, David, yo creo que es necesario todavía, ¿no? Porque creo que los equipos en línea general han estado bastante bien, en todo sentido, ha faltado de pronto, o no, por la misma presión que se ejerce, se generan de pronto malas entregas, y pelotas que tienen que reventar, bueno, no tienen otros recursos, pero clarito lo que están haciendo los dos, los dos equipos, y creo que es espectáculo. Bueno, hay una modificación, me parece que Claudio Carolina nos puede tener la información de quién ingresaría, Claudio Carolina, adelante. Bueno. Estamos esperando la variante a distancia. Sí, a la distancia, parecía, parecía Clemen, David Eduardo, Claudio nos puede confirmar en cualquier momento cuando esté en disposición de hacerlo, creo que es de Carolina. Así es el cambio, ingresa Jorge Clemen. Así es, compañero, Justin Simons por Jorge Clemen. Ese es el cambio, que nos estamos moviendo del campo hacia donde están los, el banco de suplentes. Aquí estamos. Gracias, Claudia, así que Jorge Clemen para la cancha. A ver, a disputar algunos minutos en este, en esta segunda parte, en esta etapa complementar, segunda parte, en esta etapa complementaria. ¿Cuándo? Yafet Perea pone su cronómetro en cero. Estamos listos. Claudia Carolina Morales, Karina Marquinez, profesor Carlos Huilán Otero, un aviso servidor, David Eduardo Peña, va a arrancar la segunda parte. Quinta jornada, Tauro, ante Club Deportivo Aleste. Inicia la segunda parte. Claro que sí, la adoración, la descripción del grande, del único, del auténtico, del gigante de Villa, Lorena, David Eduardo Peña y Peña. Así ya se produjo el primer cambio por parte del equipo de Julio César Deli Valdés, el Tauro. Así que está para jugar los 45 minutos, Clemen, a ver qué pasa en esta, a ver si suma de a tres el equipo del Tauro o el equipo de Club Deportivo Aleste gana el compromiso. Ahí saque de banda, reposición de cortado que va cobrando García en el fondo, va a tener que pegarle con todo, pelota en elevada, muy elevado el trayecto de la esférica. Atención, va buscando, ahí aparecía rápidamente en el primer contacto, atacando, Joamed Murillo, hay tiro de esquina para el equipo del Club Deportivo Aleste, aplaude Murillo, le va a pegar rápidamente, ahí está, con la número 77, Jaén, viene acomodando la defensa del equipo Taurino con Eric Hughes. Hay tiro de esquina, ya sobre el primer minuto de esta etapa complementaria. La entrada de Clemen es una entrada interesante porque Clemen es un jugador que va a ir por derecha, un jugador habilidoso, encarador, que va a poner en aprietos al lateral izquierdo del equipo de Club Deportivo Costa del Este. Ahí está Misael Acosta, también está Jaén, viene cobrando Jaén, pelota a media altura, el cabezazo por parte de Ismael Díaz, ahí viene en el complemento, era Misael Acosta, tiene que venir en relevo, había falta por parte de Gil, la falta sobre Diego Balanta y tiro libre para el equipo de El Tauro. En estos primeros minutos la pelota en territorio Taurino está Richard Peralta, Valentín Pimentel jugando Peralta, saliendo por el sector izquierdo ahí está Luis Ovalle, tiene que devolverla otra vez para Peralta, con pierna izquierda, la pone a media altura, en profundidad, tiene que reventar la góndola, nadie para el control, ahora está Valentín Pimentel con la número 20 jugando al medio, ahí estaba otra vez Joamen Murillo, Pimentel, Pimentel jugando con De Los Ríos, De Los Ríos no tiene por dónde, entre dos, bien la jugada con Gil, ahí con espacios reducidos, la viene buscando Jaén, pero muy complicada la trayectoria de la pelota, interviene, ahí Erao Valle, se cae Balanta, jugando otra vez el equipo del Club Deportivo Eneste, la tiene abriendo la pelota, nuevamente Joamen Murillo, aparece en escena López, López para Joamen Murillo, no tiene por dónde, tiene que retroceder, espaldas al marco, de pierna izquierda, ahí rasante la pelota para el Pedro Giannini, jugando ahora para Góndola, la góndola la tiene, abriendo la pelota, el toque, toque costal este, nuevamente, está Bajil para Góndola, ahí aparece en escena, tratando de salir, Pedro Giannini, jugando ahora para López, que ya se mete en territorio del Tauro, muy pegada a la banda, filtra la pelota, va llegando quién, a ver quién aparece, Murillo que no puede, ahí saque de meta, la cubre de Grete, pelota para el equipo del Tauro. No hay duda que hace uso de su presencia física, la pantalla, mira el jugador, extiende la mano para sentir también, por dónde está el jugador presionándolo, se queda con la pelota, en una llegada del Club Deportivo del Este, que parecía para más David Eduardo. Grete va a presionar la salida, César Gianni, pelota en profundidad, otra vez lo que provoca la presión, mandar el pelotazo, ahí saque, manda para el equipo del Club Deportivo del Este, ahí está calentando todo el banquillo, el equipo del Tauro y todo el banquillo también, del equipo del Club Deportivo del Este, de los Ríos, jugando para López López, la marca por parte de Clement, aparece en escena, el que acaba de ingresar, Pimentel no puede, reventaba Peralta, la pelota le va a quedar, atención a Gil, que manda el centro a media altura, el cabezazo por parte de Peralta, la viene buscando atrás, ahí abriendo nuevamente, era Jaén, ahí filtrando, está Gianni en el área, nadie la marca, mete el disparo, bien estaba Gil conteniendo, está saliendo la pelota con Balanta, haciendo aguas la defensa del Tauro, profe. Sí, una buena, buena, una jugada donde hace, a Magui va a centrar, y lo que hace Gil es cederse, ahí por el sector derecho, y se desperdicia la posibilidad, tenía para más esta acción, viene Pimentel. La pelota que queda en el medio, atención, va Jaén, se anima, arranca Jaén, tocando, abriendo la pelota para Cesar Gianni, en profundidad, va sobre línea de fondo, mete el centro, el cabezazo, primero estaba, ahí rechazando, nuevamente la defensa, con García, parecía Pimentel, bien el centro, por parte, otra vez de Gil, trata de salir, el partido que se desarrolla, en territorio, el equipo del Tauro, se anima ahora, el equipo del Vinegro, la tiene Inestrosa, tiene espacio, va a encarar la marca, sigue Inestrosa, va rápido, entre dos, no puede, estaba Misael Acosta, que la pedía, sale bien Góndola al medio, viene teniendo la Jaén, la pide otra vez, de los ríos, ahí está Jaén, nuevamente, arranca Jaén, ¿quién? ¿Quién para la marca? Sigue Jaén, encontró espacio, lo derribaron, da ley de la ventaja, buscando, no puede, Joamen Murillo, había falta, ahora sí, la cantó el árbitro, ya fue, pero hay tiro libre, para el equipo, del Club Deportivo del Este. Interesante la jugada, dice Peralta, dice Richard Peralta, que se levante, que no dice absolutamente nada, pero es parte del juego, lo cierto es que, había un contacto anteriormente, el árbitro deja que la jugada siga, y esta sí, la sesión, pero aquí está David Eduardo, peligrosa, vamos a ver quién le ha encargado, de pegarle, en Costa del Este, Club Deportivo del Este, ahí está la falta, la pelota inmediatamente, la toma César Yanis, vamos a ver si le pega el mismo, le pegaron a De Los Ríos, fue rápida la jugada, muy vertiginosa, ahí está, el fair play también, de balanza, que se sonríe, góndola, que empuja ahí, avalanta, hay tiro libre, peligroso, a ver quién le pega, ahí el fair play, entre los dos, muy bien, Hughes, acomodando bajo los tres palos, la barrera, hay tiro libre, muy peligroso, para el equipo, de Club Deportivo del Este, a ver quién tiene la tiza, profe, quién la pone a la altura, para poner, a poder abrir el marcador, quién es el encargado, Claudia, hasta el momento, entre César Yannis, y Yair Jaén, ahí se hablan, mira, ahí se hablan, se dicen, yo creo que está más para Yair Jaén, está más para la derecha, está más para la pierna derecha, cuidado, a ver si sorprende, César Yannis, con la pierna izquierda, la acomoda, Yair Jaén, ya, se aleja, de Los Ríos, está para Jaén, a ver, Hughes, ya como la barrera, ¿cuántos hay? Cinco en la barrera, es un sexto, muy peligroso, este tiro libre, y la pone arriba, por debajo, da la indicación Negrete, también, es más, el día que se pega, nadie se mueve, hay tiro libre, ojo con esta, 51 minutos, está el club deportivo del este, el equipo fluorescente, a pegarle, da la señalización, Bajain, que le pega, la barrera, hubo desvío, al final, no pudo sobrepasar la barrera, hay tiro de esquina, para el club deportivo del este, buen momento, jugando bien, el club deportivo del este, yo creo que ha sido un partido interesante, David Eduardo, ahí vemos, para perfil del hecho, más que todo, bien la defensa también, se eleva la barrera, otra pregunta, quieta, que tiene jugadas preparadas, los muchachos del club deportivo del este, David Eduardo, ahí está, César Yanis, tiene una surta privilegiada, el pequeñín, le pega César Yanis a media altura, la pelota que queda, atención, la tiene que devolver, Puzula, no puede López, que dice el árbitro, ya había abandonado, la línea de fondo, ahí saque de meta, no tiro de esquina, al final, decretó Jafet Perea, señores, y tenemos de nuevo el código QR, fácil y rápido, abran esa cámara, y escanen, porque queremos saber, quién ganará hoy, el Tauro, el club deportivo del este, queremos saber sus impresiones, ahí está, me indica producción, miren en pantalla, 65% dice la gente, que el Tauro va a ganar, frente a un 34% frente al costado del este, pelota cerrada, fácil a las manos del arquero Hughes, le pegó bien a él, sale apurado, Hughes, a correr inestrosa, Giannini va a controlar, a ver si se la deja, a Giorgio Fría, y complicado, se la dejó muy complicada, Pedro Giannini, si, una entrega un poquito, vaya, menos mal que pudo resolver bien el portero, pero me parece que fue demasiado arriesgada, David Eduardo, como tú lo comentas, la tiene Giannini jugando otra vez para Giorgio Fría, va a presionar, cuidado con esta, estuvo a punto de robarla, el jugador Balanta saliendo, ahí estaba Góndola, Góndola, por el sector izquierdo, López, tratando, de salir nuevamente, el equipo de Club Deportivo al Este, Jaime tiene que retroceder, Giannini, que le da vuelta a la pelota, otra vez para Puzula, Puzula tocando, ahora nuevamente para Gil, Gil la devuelve, el toque toque, pero poco productivo por parte del equipo de Costa del Este, nuevamente Góndola, de pierna derecha, la devuelve donde se originó, el arranque de la jugada, en el 1-2 López, ahí tocando, arrancando, Giannini, la tiene de los ríos, jugando al medio, como se conjuntan, ahí en el medio, pierde de los ríos, ahí luchaba, a la costa, entre dos, la falta, lo derribaron, hay tiro libre, para Club Deportivo del Este. Lo importante de tener jugadores habilidosos, jugadores de este tipo, como Jaén, como de los ríos, que en espacios reducidos te crean, te quitan dos jugadores, producen una falta, y la posibilidad de pelota izquierda, que sea aprobada, sea aprovechada, y vemos como se lo quita con izquierda, entre los dos, David Eduardo, qué buena forma, y le cometen la falta, clarísimo, aquí no hay nada que decir. Tiro libre, Claudia Carolina Morales, a nivel de terreno, adelante Claudia. Ha salido muchísimo más enchufado, Club Deportivo del Este, con esto, a pesar de las posesiones largas, claro, las está teniendo, desde su primera línea de defensa, para acomodar a sus jugadores, a partir de esa línea, y tratar, de hacer su juego, lo que le pide Felipe Borowski, en el toque toque, en la asociación, para llegar, a la portería de Eric Hughes. Atención con esta compañera. Ahí está la indicación, por parte de Jaén, lo que le pide, así que la corte, le pega a Yanis, cerrando bien, Luis Ovalle, va a controlar en el fondo, nuevamente, el pelotazo largo, a Ismael Díaz, que va a correr, otra vez en la corrida, gana bien la posición, a De Los Ríos, sigue Ismael Díaz, se mete por el sector izquierdo, cierran dos, intentó meter el centro, Yanis, que Pedro Yanini, tiene que retroceder, Góndola la revienta, buscando Pimentel, gana en el cabezazo, ahí aparece a Peralta, nuevamente, la tiene Yanis, hace el giro, gana posición, de pierna izquierda, abriendo muy bien, ahí está Jaén, en cara a la marca de Ovalle, sigue Jaén, a ver qué hace, pisa la pelota, hace una corta diagonal, se mete por el medio, busca el espacio, por dónde, en el 1-2, Joamed Murillo, marca Negrete, cerraba el espacio, tiene que retroceder para Puzula, se arma la ofensiva, el equipo, del Club Deportivo del Este, bastante ordenado, el Tauro, eso sí, atención, Yanis, en el remate, le pegaba, ahí jugador tendido, que dice el árbitro, tiro de esquina, no pasó nada, en este remate, la tuvo de frente al marco, la reventó Profe, debió buscar la colocación, pero bueno, es momento de decisión, hay que comentarle que, veo mejor, en este momento, veo mejor al Club Deportivo del Este, tiro de esquina, y jugador tendido hasta el momento, Negrete, me parece que está tendido, Claudia Carona Morales, antes de hablar de eso, aquí está el banco, la dirección técnica del Club Deportivo del Este, preguntando, ¿dónde tenemos la repetición? A ver si fue en mano o no, allí en el área chica, compañeros, ustedes que tienen la repetición, quedó rápida, tienen la duda, si fue, si hubo un contacto con la mano por acá, sí, sería bueno a ver si la producción, nos puede repetir la acción, ahí está el centro, bastante elevado, la última acción, donde estaba luchando, cuando pimentel y Negrete, al final no pasa nada en esta, a ver si fue la de Ovalle, en el remate, bueno, al final fue la cintura, no hay ninguna, dígale Claudia, dígale, dígale que no Claudia, que no hubo más, por acá le decimos compañero, muchas gracias, le pegó en el glúteo, está tendido Negrete, yo le estoy contando, que ahorra, como experto en el KFC, disfruta del mega coronel, que trae, cuatro presas de pollo, cuatro acompañamientos, dos coronel supremo, por solo doce noventa y nueve, pídalo, ya en KFC, ya viene Karina, Marquines, Claudia, profe, el KFC, listo el mega coronel, aquí lo disfrutamos, así que ustedes, a disfrutar, el tiempo ha sido prácticamente, los pocos minutos que va, el club deportivo del este, David Eduardo, Clement, ni siquiera lo hemos mencionado, no, con diez hasta el momento, pelota a media altura, bien, el rechazo por parte, de Ismael Díaz, que tiene que venir, y retroceder, tratando de buscar, Gil, va a luchar con Ismael Díaz, primero estaba Diego Balantano, pues con la pelota Gil, gana sobre la banda, que dice la asistente, hay pelota para el equipo, del club deportivo del este, el último contacto fue Taurino, ahí está César Yanni, gran talento de este, chico, ahí saque de banda, va a cobrar, ya de pierna derecha, jugando Yanis, ahí está para Jaén, Jaén, otra vez para Gil, Gil en el medio, mala la entrega, va a salir con pelota dominada, el equipo del tabla, de Gil sobre, Ismael Díaz. Tenía que hacerla, David Eduardo, tenía que hacerla, porque cuando tiene Ismael Díaz, la pelota de su pierna, puede generarte peligro, y el equipo venía de estar atacando, así que, no estaba todavía organizado, en la zona defensiva. Pelota larga, en profundidad, media altura, aterrizando en territorio del costa, del club deportivo del este, está López, viene marcando Clement, gana por lo menos, la pelota sobre la banda, se mantiene viva, ahí salida, otra vez con Joamed Murillo, a ras de piso, buscando en el 1-2, va cerrando bien Peralta, entregó bastante retrasado, tiene que salir Hughes, complicada la entrega, hacia aguas la defensa, hay saque de banda. Se preparan tres cambios, compañeros. Cuántos cambios, profe, atento David Eduardo, parece Cliquity, el primero que está por allí, va a entrar Cliquity, se va a ir, con Martín Estroza, con la camiseta número 18, y va a entrar, con la camiseta número 19, Cristian Quintero, tiene Quintero, luego se prepara, con la camiseta número 8, Víctor Medina, y se va a ir, con la camiseta número 10, tres cambios, a lo rápido, entonces Clavia, así es, que es Quintero, así es, y con la camiseta número 5, va a entrar Ernesto Walker, bueno, Walker, la oportunidad nuevamente, de ser partícipe de un partido, para que aproveche, solamente me, me confirma, a los que salieron Claudia, Misael Acosta, las tres sustituciones, Misael Acosta y Néstorza, salieron del terreno de juego, ¿quién fue el otro que salió Claudia? Salió Misael Acosta, Omar y Néstorza, y con la camiseta número, le confirmo el último cambio, compañero, así es, así que tres cambios, Medina, Walker, para la cancha, Ismael Díaz, correcto compañero, con la camiseta número 10, así es, Ismael Díaz, así que corrió bastante, Ismael Díaz, a ver si estos cambios le funcionan, otro hombre en el medio, Ernesto Walker, pelota, que sale en profundidad, a ver, en el 1-2, quien aparece nuevamente, va Diego Balanta, ahí, bien la barría por parte de Góndola, pero sigue teniendo la posición Balanta, va a meter el centro, ras de piso, la pelota que queda atrás, a ver quién saca el remate, en el remate, la pelota, en el disparo, bien a las manos del arquero, ahí cuando le pegaba rápidamente, la llegada, otra vez, era Medina que llegaba en el remate, tiene que detener las acciones. Bueno, me da la impresión que está en posición fuera de juego, David Eduardo, Eduardo Cleming, que es el que aparecía por ahí, por la banda, se está buscando el partido, aquí, el Tauro quiere, al igual, al igual que el Club Deportivo del Este, pero, si te das cuenta, estas modificaciones nos indican, que hay que buscarlo, porque se le había venido encima, el Club Deportivo del Este, David Eduardo. Y este chico, Víctor Medina, apenas entra al terreno de juego, empieza a sumarse, y la pelota que le queda, va buscando portería, lo vimos, en el partido pasado, contra Alianza, de hecho, en una de las primeras que le toca, termina cayendo el gol de Tauro. Ovalle buscando, Giannini que recupera, tiene que presionar, con calma, ahí estaba Góndola, retrocede para el arquero, otra vez, Giorgio Frías, ya, ¿cuántos cambios ha hecho el equipo del Tauro, Claudia? Cuatro cambios, compañero. Atención, la pelota sobre el área, Walker, que aparecía, buscando, la devuelve nuevamente, en el medio, aparecía Vargas, Pimentel en el complemento, la salida por parte, pelota en profundidad, estaba por el lugar, clarito, estaba Jaén, esta no cuenta, tiro libre para el equipo del Tauro, ya sobre 62 minutos. Sí, jugadores que han ingresado entonces, Ernesto Walker, Clement, ha sido el otro, Quintero, el gigante que estaba en el campo. Víctor Medina. Exactamente. La pelota que queda, en el medio campo, Medina que tiene la número ocho, pelota que va en profundidad, la pelota a las manos del arquero, Giorginio Frías, 63 minutos, cuatro cambios, ya Julio Sardelli Valdés, ahí presionaba Medina, tiene que retroceder otra vez, Giorginio Frías, son esos momentos, profe, que donde eran tres cambios, cuatro, cinco cambios, ya cambias totalmente, prácticamente el esquema, Vargas que lucha, aparece Quintero, tiene que jugar al medio, recupera otra vez el equipo, Club Deportivo del Este, se suma al ataque, en el uno o dos, de los ríos abriendo, va a recuperar Quintero, le mete velocidad, pero bien gana la posición López, ahí luchando, Quintero fuerte, dando la pelota, ahí está Vargas, cambio de frente, profundidad, a ver si le llega, quién llega, era Clement, no puede llegar Clement, hay pelota sobre la banda, ahí saque, reposición de costado, para el equipo, Club Deportivo del Este. Clement que recién se recuperó, de una lesión que tenía, David Eduardo, ya tuvo el partido pasado, participación, aquí nuevamente la tiene, es un jugador que se está moviendo por las bandas, se tira por la derecha, se tira por la izquierda, buscando el espacio, porque corre mucho, no hay duda, este joven Clement, que me gusta como su forma de jugar, jugador atrevido, encarador, este, Clem. Saque de banda, está Luis Ovalle para cobrar, cobrando Luis Ovalle, Clemén, Ovalle, pelota muy, pero muy larga, está Cliquity, Quintero, Cliquity, buscando Quintero, línea de fondo, bien la marca por parte López, hay saque de meta, sesenta y cuatro minutos, Claudia, Carolina Morales a nivel de terreno. Bien posicionadita, la línea de defensa, del Club Deportivo Costa del Este, por ahí también vemos, cómo se suma Pedro Yanini, a ciertas labores, totalmente defensivas, cuando, las pocas que ha tenido Tauro, que intenta por ahí, buscar el fútbol por la banda, la ha tenido, muy bien parado, el Club Deportivo del Este. No te puedes perder, el mejor reality de competencia, está en TV Max, América Ninja Warrior, no es la noche imperdible, por TV Max, las noches, se apoderan de TV Max, el partido se ha emparejado, vamos a ver ahora, con la presencia de estos, de estos jugadores, con el Tauro, que nos ofrece. Quintero, jugando al medio, tiene oportunidad para Medina, Medina, otra vez, arranca la pelota, en profundidad, a ver quién llega, la barrida, atenta, apertura muy larga, para Clement, mantiene la posición de la pelota, pero nadie para el complemento, sigue Clement, hace una corta diagonal, se cierra bien, el equipo, Club Deportivo del Este, va alanta, en el 1-2, se cae, se tropieza, había falta, tiro libre, peligroso, sobre la media luna, del marco, que defiende, el Club Deportivo del Este. Qué oportunidad, buena, generada por Valanta, yo creo que Valanta, está hoy ofreciéndonos, un gran partido, esta pelota quieta, que está preparado, el onceno taurino, para sorprender, para tratar de, desequilibrar, este partido, con un gol, en pelota quieta. muy cerca, del cazerbero, Eduardo, correcto, de Orginio Frías, y está para Peralta, también, que le pega muy bien, uno de los grandes, está Quintero, también, Valanta, de pierna izquierda, que puede pegarle, Esperalta, ha hecho goles, de muy buena forma. Claudia, el candidato Esperalta, sí o sí. Aquí, por perfil, no nos pudimos preocupar mucho, porque está prácticamente, izquierdo, un derecho, fíjate, que está prácticamente, frontal, pero parece Esperalta, David Val, correcto, gol cantado, profe, parece gol cantado, cuando le pega a Peralta, un gran cobrador, de tiro libre, 66 minutos, está Llorión Frías, que se agacha, le da las indicaciones, para tratar de tapar, todos los huecos, Feralta, que le da la indicación, a Vargas, que se sume a la barrera, para tratar de estorbar, en algo, también hay jugadores altos, en la barrera, profe, esto puede provocar, y evitar, que la pelota pase, tiene que quedar, un metro mínimo, de la barrera, no puede quedar allí, menos que ya Fer Pera, se lo va a decir, parte de las modificaciones, que ha sufrido el reglamento, mínimo un metro, hay tiro libre, cuántos en la barrera, está Richard Peralta, el candidato a pegarle, le pone la tiza, le pone la comba, la pone entre los tres palos, a ver, quién le pega, si va a ser Peralta, medio modificando, ese profe, medio gol, profe, para Peralta, que le pega muy bien, la distancia es corta, así que tiene que darle, buen efecto, este le pega muy bien, Peralta, atención, ojo con esta, está la gente, el Tauro, atento al remate, Peralta puede convertir, el primero, en un tiro libre, a boca de jarro, potencia, colocación, David, colocación, profe, va Peralta, va Peralta, Peralta, le va a pegar, Richard Peralta, a la Cobra, la pelota que se estrella en la barrera, no le dio tanta elevación, en el segundo remate fácil, a las manos del canserbero, Giorginio Frías, bueno, parecía, parecía para más David Eduardo, y como usted dice, trata de colocarla, pero la, la barrera, astutamente se eleva, y le quita la posibilidad, al equipo taurino, de abrir el mercado, le pegaron a Medina, Claudia, Carolina Morales, por acá se van a producir, dos cambios, en Club Deportivo del Este, le digo rapidito, compañero, se va a ir, Joamed Murillo, y al Cies de los Ríos, y van a entrar con la camiseta número 8, José Muñoz, y con la camiseta número 24, Diego González, viene para la cancha González, a confirmar los cambios, sale de los Ríos, sale Joamed Murillo, esa es la dos jugadores, que salen, e ingresa entonces el número 8, Claudia Carolina, José Muñoz, ¿no? José Muñoz, así es, profe, ah, bueno, José Muñoz, que se va a enfrentar al equipo, donde él jugó mucho tiempo, es correcto, que no le fue muy bien, tendría que decir, ese pasaje de Muñoz, por el equipo taurino, en la alianza, y uno hizo muchas más cosas, y bueno, este jugador, se ve bastante joven, este muchacho, este número 24, del Club Deportivo, del Este, Diego González, entonces, Claudia, Claudia, desea, así es, camiseta número 17, Joamed Murillo, sale del terreno de juego, comentario, Karina Marquinez, así es compañeros, y hablando un poquito del once, y del que está buscando Julio, vemos que con Walker, está buscando recuperar el balón, a mitad de cancha, y la entrada de los dos juveniles, Medina y Quintero, es para quizás tener más profundidad, en busca de ese gol, correcto, apostando la juventud, aunque Walker, también bastante joven, pero es algo, que seguro probó, el técnico Julio Sardelli Valdés, cuando ya prácticamente, varios cambios han dado, la inclusión de González, y también de Muñoz, para el equipo del Club Deportivo del Este, y cuatro cambios, atención, el centro por parte García, hay saque de banda, bien controlado Clemins, busca por todos lados, este muchacho, la cantidad de jugadores, que le suman al ataque, está Clemins, está Walker, García va a cobrar de mano, 70 minutos, restan 20, viene González, primer contacto, la revienta López, la pelota que queda, ahí para Giannis, Giannis ahora para Jaén, viene tocando, de tres dedos largo, Pimentel no puede llegar, Pimentel no puede llegar, García en el complemento, Walker que gana, intentando el toque, para el complemento, Walker que gana, intentando el toque, para Medina, Medina que abre la pelota, Luis Ovalle, que ya se mete en territorio, del Club Deportivo del Este, abriendo la pelota, en el 1-2, aparece Avalanta, Ovalle, el último contacto, saque de banda, para el equipo, del Club Deportivo del Este, disfruta, del mejor fútbol, con Iliminata, minutos y SM, ilimitados, por 10 días, al cambiarte a Claro, y recarga, 5, claro, 71 minutos, se mantiene, el 0 a 0, 0 a 0, y se sigue buscando, el lastimoso, lo de Ovalle, en esa acción, el 1-2, parecía para más, David Eduardo, pero el mismo jugador, se enreda, y pierde la posibilidad, de sacar un centro, por la banda, y con la falta, sobre Quintero, va a cobrar rápidamente, apurado, está Walker, en el contacto, adelantó demasiado, ahí como cayó, Pedro Giannini, la tiene César Giannis, en el 1-2, y en la pelota, como se cae, ahí se tropieza, y solito, González, pero había falta, sobre Pimentel, profe, ahí la sacó, tarjeta amarilla, Richard Peralta, compañeros, se molesta, Richard Peralta, como mira, esa mirada, reclamos también, a sus compañeros, va Puzula al frente, está Muñoz, también recién ingresado, Yaris, qué equipón tiene, el equipo de Club Deportivo, en la estadista, la falta, por detrás, al marco, sí, yo creo que aquí no había nada que discutir, creo que se queda Peralta, Peralta es con sus compañeros, que descuidan, descuidan a Valentín Pimentel, Muñoz, pelota al segundo palo, muy elevada, a las manos de Hughes, en pelotas quietas, hay que decirlo, que los dos equipos, no han estado acertados, David, Walker, la diagonal, recupera González, lo derriban, ley de la ventaja, Góndola, tocando Yaris, abriendo la pelota, para, Gil, filtrando, buscando, para Jaén, Jaén tiene a Gil, a ver qué hace, encarga la marca de Ovalle, sigue, hace una bicicleta, la pisa, deja en el camino, prefiere retroceder para Gil, el centro, el cabezazo, por parte, de Valentín Pimentel, estaba, muy difícil, Eduardo, correcto y cómodo, y de espalda, eso es complicado, además la pelota no tenía, la suficiente, altura, para realizar esa, esa acción técnica, Gil ha estado bastante bien, sí, en los centros, muy complicado, saque meta, para el equipo del Tauro, setenta y tres minutos, se acaba el partido, quedan restantes, diecisiete, profe, rápido, Eduardo, sí, porque el partido ha estado muy movido, Claudia Carolina Morales, por ahí con el ingreso de Ernesto Walker, Julio César, lo que intenta quizás también por ahí es, sumar un hombre más al ataque, por el bien sabido habilidad, de Ernesto Walker, de no solo, hacer su labor defensiva, sino también sumarse a la casa, pero ha tenido muy pocas oportunidades, Tauro, y cuidado con esta. La tiene Jair Jaén, tocando para González, González que la tiene sobre el área, primero estaba muy bien, en el fondo Negrete, adelantó demasiado, don González, ahí saque de banda, ya sobre setenta y tres minutos. Y agregando al comentario de la compañera Claudia, es que quizás Julio le tiene confianza a Walker, porque pues jugó con Jorge en el Mundial de Polonia dos mil diecinueve. Así es, la pelota que queda González, buscando, la revienta Quintero, muy elevada la pelota, nadie para tener la posición, la viene buscando, era Clement, la lucha, Puzula, gana Clement, tiene espacio, va a correr, la marca, lo escorta López, mete el centro, una barrida, a ver qué dice el árbitro, está en meta, no pasó absolutamente nada, en esta setenta y cuatro minutos. Sí, pero sigue apareciendo el Clemen por la banda, desequilibrante, le reclama Puzula, el argentino a sus compañeros, que no le estén dando libertad, a este habilidoso jugador, del oncero taurino. Giorgiño Frías, que está bajo los tres palos del equipo Club Deportivo del Este. Setenta y cuatro minutos. Revienta la pelota, muy elevada el cabezazo de Pimentel, en el complemento Jaén, ahí la pifea en el fondo, el capitán Peralta, pero está Hughes, con la número cinco, cuando marcaba, presionaba Jaén, era César Llanes, corrijo, restan quince minutos para que culmine el partido. Yo les cuento, que todo el fútbol está aquí, somos la cele, a través de TVN y Radio, de lunes a viernes, una de la tarde, en punto, ahí está el promotero, Ricardo y casa, falta fuerte, y viene la tarjeta, le reclama a Vargas, enérgico Vargas, a Jaén Pérez, demasiado enérgico, yo diría, estaba tratando de manejar la situación, pero creo que la falta le existe, es más, Vargas se olvida de la pelota, y con la mano desplaza al jugador, creo que, creo que hasta cierto punto, el arbitraje de Pérez ha estado bastante bien, aquí vemos la ciudad, la está protegiendo, fíjate, lo agarra y lo abraza, y le dice que no, le dice, lo que le diga a Vargas, es que el jugador está fingiendo, inventéle bastante, le gusta bastante el teatro, no hay duda, Vargas enérgico, también ahí fue de frente, sobre Jafet Pérez, ahí está José Muñoz, en un cambio, se va a Diego Valanta, compañero, así es, Diego Valanta, se va con la camiseta número 15, e ingresa con la camiseta número 28, a Zahel Brown, todos los cambios, de Juli Sardel y Valdez, no se guardó nada, es curioso, ya cumplió los cinco, ya cumplió los cinco, hay que decirle a la gente, que las modificaciones, se pueden hacer en tres momentos, en tres momentos, pueden hacer dos, sí, o lo que quieran, lo que no pueden estar haciendo, y que uno y uno, porque ustedes lo aprovecharían, para matar el tiempo, conociéndola, es correcto, esa es la regla, tiene que hacer, los tres cambios, pero, tres momentos, los cinco cambios, cinco cambios, tres momentos, setenta y seis minutos, de la nueva regla, profesor, esa regla fue de, las modificaciones, esas modificaciones, fue por el tema, de la pandemia, porque los equipos, venían, muchas cosas, ahora no sé si se vayan a mantener, hay que ver, va Clemen, la barrida fuerte, esto es para tarjeta, esto es para tarjeta, y fuerte fue Gil, no queda para más, profesor, sí, había que hacerlo, había que hacerlo, aquí no hay nada, que alegar, y la tarjeta es bien ganada, me pareció que era para más, no, yo creo que estaba bien David, con una amarilla estaba bien, sí, vamos a ver profe, creo que fue directamente al tobillo, mire la reiteración, usted me dirá, está la pelota, la pelota por medio David, mira, sí, hubo contacto, hubo contacto, hubo contacto con la pelota, no hay duda, pero la pelota está ahí, en la acción, sí, correcto, está bien, pero sí se llevó algo fuerte, claro, claro, pero lo que pasa es que también, Clemen inteligentemente trata de, si Clemen se queda con esa pelota, el peligro es grande, es correcto, o adelanta la pelota, y no llega a haber contacto con la pelota, ahora sí se lo lleva, era para la tarjeta roja, final, bien, ya fue el perea, bueno, una bien, una, es correcto, tiro libre, está Quintero al frente, de la número 5, para cobrar 77 minutos, sobre los tres palos, Giorginio Frías, se acaba el partido, creo que un gol ya es definitivo, que anota gana, profe, yo digo, posible, aparte bastante cerrado, Góndola no suelta a Walker, el gol es pillado, es alto, viene Quintero a media altura, el cabezazo de Pimentel, Medina que no puede, González que rechaza, Quintero que la busca, pelota larga, buscando a César Llan, y primero estaba Luis Boballe, y Ux abriendo, para García, ya viene, se acomoda la defensa, otra vez del equipo del Tauro, en el medio García, la tiene Walker, se adelanta Walker, abriendo otra vez, pero nadie, en el 1-2, pierde la posición, y la oportunidad, donde está bastante adelantado, y está el porcentaje, Karina Marquines, como terminó. Así es compañeros, ha finalizado la encuesta, ganando el Tauro, 63% frente al Club Deportivo del Este, con un 36%, ¿será que los fanáticos tienen razón? Vamos a ver, vamos a esperar, a mí el trabajo de Walker, no me ha gustado, si hace el balance de pelotas, entregadas mal y perdidas, es alto, para el tiempo que tiene que estar en, y lógicamente viene una para, David Eduardo, acuérdate. Negrete buscando, Jaén, que no puede, gracias a Giannis, tiene que reventar, Huggs, pelota larga, elevada, el cabezazo de Puzula, a ver quién la, los remates también, nadie para tener el control, y simplemente la pelota sobre un costado, sobre ya 79 minutos, Claudia, Carolina Morales, ¿qué pasa en los banquillos? Tanto de Tauro, como del Club Deportivo del Este. Se prepara dando cambio, para Club Deportivo del Este, va a ingresar con la camiseta número 7, Leandro Ávila, y se va a ir del terreno de juego, Jair Jaén. También tenemos por acá, que Oscar Villarreal, va a entrar por la camiseta número 6, José López. Bueno, esas son las modificaciones, las sustituciones, que hace el Club Deportivo del Este, buscando, buscando el partido, ¿ah? Muchas modificaciones, profe, ahí no puede, recuperando en sola defensiva, ahí está Clemen, poco para él, ahí presionaba, pasa el Brown, ahí viene luchando García, otra vez, reposición de costado, ahora sí me confirma el cambio, Claudia, va a entrar con la camiseta número 7, Leandro Ávila, y se va con la 77, Jair Jaén, bastante molesto, Jair Jaén sale del terreno de juego. Leandro Ávila, jugador placino, recuerden, selección también, menor en su momento, está buscando el partido, aquí no está guardando nada, Claudia. Así es, y el otro cambio, es con la camiseta número 16, Oscar Villarreal, y se va a ir con la número 6, José López. Villarreal lo vimos mucho tiempo, en su momento, en el chorrillo, que era el chorrillo, un jugador que se pintaba de mucha proyección, incluso fue llamado a la selección mayor, David Eduardo, y después se ve, y se ha estancado el jugador. Pero en esos laterales izquierdos, que parecía que tenía proyección, aunque tiene todavía para derrumbar, el camino, centro de González, la tiene Leandro Ávila, este juega bien, Leandro Ávila, mete el centro, Giannis no puede, la pelota que queda, se quedó Giannis ahí, se lleva las manos a la cabeza, rechazando en el fondo Negrete, hay tiro de esquina, partido del próximo Sado, en LPF, Profe, Plaza Amador, ante Veragua CD, siete de la noche, por TV Max, aquí, ahí está la reiteración, la Peralta y Negrete, que simplemente se complicaba, ochenta y un minutos, José Muñoz a cobrar, balón al segundo palo, aquí no pasa absolutamente nada, con Hughes, que gana bien, en pelota aérea, saliendo Clement, ahí tocando para hacer el Brown, va la velocidad, sigue Brown, ahí buscando González, gana la posición, la pelota le quedó retrasada, tiene que extender otra vez González, la tiene Leandro Ávila, bien la finta, Walker metiendo la pierna, ahí le hace el caño Walker, talentoso Walker, sigue con la diagonal, tiene que abrir la pelota, otra vez, buscando la ofensiva, en cara a la marca de Medina, sigue Medina, es una finta, saca el remate, la pelota que queda atrás, González la rechaza, nuevamente en el complemento Villarreal, va Pimentel al frente, tiene que retroceder, Richard Peralta, Hughes que juega, abriendo para Valle, cero a cero, ochenta y dos minutos, como usted lo dice, Eduardo, queda muy poco, muy poco tiempo, y aquí el que convierta, puede llevarse la victoria, partido interesante señores, gracias a ustedes, vamos con el jugador del partido, por el momento, ochenta y dos minutos, vamos a esperar hasta el ochenta y siete, chicos, porque cualquier cosa puede pasar, está difícil, cuando aquí hay falta, los fanáticos también podrán escoger el jugador del partido, a través de nuestras redes sociales, ahí está la falta, a la última, otra vez Vargas, en el choque fuerte, ahí con González, mal librado, mala caída, ochenta y tres minutos, cuando juega otra vez, y retrocede, para Gondola, otra vez para Muñoz, Muñoz que tiene la pelota, va a darle vuelta, Muñoz, ahora para Puzula, Villarreal que tiene contacto, Oscar Villarreal, deja en el camino a uno, sigue Oscar Villarreal, pica la pelota sobre el medio, está, atención, la pelota en el área, va Gianni, va a sacar el remate, es que me parece que el club deportivo del este, está teniendo buen fútbol, durante todo el partido, pero le falta ser efectivo, frente al arco, es lo que pasó, aquí con Gianni, que se espera la oportunidad, Gil, va al segundo, Pablo, bien, Hughes, qué oportunidad se pierde, profe, Cesar Gianni, un poquito apresurado, para lo que habitualmente hace, de tener la calma, de dejar que el defensor pase de largo, pero bueno, son momentos, decisiones que hay que tomar, y es la que hace el jugador del club deportivo del este. Arranca Medina, ojo con esta, sigue Medina, la pelota que queda para Quintero, Quintero que saca el remate, le trató de buscar colocación, se molesta Medina, la pedía a profundidad, la pelota fue en la apertura, para Quintero, que estaba mejor ubicado. Sí, una pésima decisión de Cliquity, ese de accionar, unos jugadores que partían, con una buena proporción de jugadores, se equivocó, y el niño fría allí. Una vez la pelota en el 1-2, va a la línea final, Quintero mete el centro de pierna izquierda, hay tiro de esquina para el equipo de El Tauro, se acerca la fecha, la selección, la eliminatoria mundial de Qatar 2022, Panamá ante Barbados, pues 25 de marzo, 7 de la noche, por la casa del fútbol TV Max, ahí está Quintero, el Cliquity aglomeración en el área, nadie se desprende su marca, está Walker, cuidado con Walker, lo marca Villarreal, está Góndola también, va Quintero, Quintero al segundo palo, Giorginio Frías, nada, no pasa nada, Claudia Carolina Morales a nivel de terreno. Fíjate que una de las pocas que había, que ha tenido Jonathan García, sumándose al ataque, en esta última que tuvo Tauro, lo iba a comentar, le iba a decir, mira, con la baja de Asprilla, que tiene quizás un poquito más de visión en el ataque, que quizás Tauro por ahí, ha perdido un poco de ese ataque, por la banda derecha, con Jonathan García, que quizás le da un poco más, Luis Asprilla, pero como saben, pues se lesionó en el partido anterior, ante Alianza. Recta final, ya 85 minutos, bueno, un momento para escoger el jugador del partido, aquí está difícil, sí, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a, Claudia, usted por quién le va, quién es el jugador del partido, hasta el momento. Bueno, la verdad, compañero, ha sido un partido de ida y vuelta, y yo creo que con las dos claras que tuvo el Club Deportivo del Este, yo me quedaría con Eric Hughes nuevamente. Totalmente de acuerdo con Claudia, Eric Hughes fue el jugador del partido de la jornada 4, y en la jornada 5 también se lo está ganando, señores, ¿qué opinan ustedes? Ahí está Eric Hughes, pelota retrasada, vamos a dárselo a Eric Hughes, tres, profe, usted quién dice, ya si hay tres, sí, ya profe va a decir Eric Hughes, sí, hasta el momento, pero igual queremos saber su comentario, a mí me gustó el desempeño del jugador Gil, ese Gil en el lateral derecho del Club Deportivo del Este. Está bien, profe. Los fanáticos también tienen la oportunidad, pero atención, puede haber uno, un héroe, atención, Giannis abriendo la pelota, Valle, ya está bastante rezagado, se queda sin pierna, ya César Giannis, está Quintero, retrasciendo la pelota, otra vez para Manuel Vargas, Manuel Vargas, alza mirada, pelota en profundidad, muy elevado, va buscando a Clemente, cerrando bien, en góndola, fácil a las manos del arquero, Giorginio Frías. Mataba a veces a Clemente con mucho pelotazo también, está fresco también. Medina, para Walker, Walker va a tener que abrir la pelota, muy larga para García. Partido de Walker para mí, evidentemente, no ha sido lo mejor. Lo poco que ha jugado, profe. Sí, la jugada que hizo ahorita, bonita y tal, pero en el balance, cuando estudia la estadística, la pelota que entrega mal, han sido muchos. Pelota sobre la banda, va Leandro Ávila, este tiene velocidad, va Gil también, hace una corta bicicleta, va a meter el centro Gil, la pelota que se estrellaba en un costado, de Luis Ovalle, que se desploma, se agarra al costado, la costilla, hay tiro de esquina, está bastante cansado también Luis Ovalle. Sí, ha corrido bastante, va recuperando de a poco la forma, David Eduardo, este mundialista, internacional, ha jugado mucho fuera del país, aquí en volación, el centro de Gil, le pega en la costilla, en las costillas, como se dice, flotantes, que como flotan, cuando te pega allí, te produce un dolor grande. Tiro de esquina, va nuevamente César Giannis a cobrar, le pega bien Giannis, pelota a media altura, el cabezazo nuevamente, de Puzula, otra oportunidad que se pierde, no está marcando a balón parado, está perdiendo la marca, y Puzula, otra oportunidad, profe. Ahí hay una recriminación, de los mismos centrales, porque alguien tiene que estar encargado de Puzula, cuando hay pelota quieta, y en dos ocasiones, el central ha salido, exitoso hasta cierto punto, porque ganó la pelota, pero le ha faltado ese, ese toquecito final, esa fineza, que puede decir, para que la pelota tome el destino que tiene. Ahí está el código. Señores, ustedes también pueden escoger desde su casa, el jugador del partido, tenemos a Eric Hughes, y Joseph Hill, díganos, escaneen, queremos saber. Pero bueno, también si en casa tienen a otro jugador, está válido también. Claro, claro. No es que nosotros la sepamos, profe, Karina, Claudia, usted decide. Al final el público en casa, es quien decide, señor. Es correcto. A ver si de repente, aquí uno sale en el once ideal, va Pimentel, luchando sobre la banda. Bien controlado Pimentel hoy, ¿eh? Sí. Con una clara, pero no la aprovecho. Partido bastante cerrado, mucho contacto, pero bastante movido. Ovalle, 89 minutos. para el saque de banda, la reposición de costado de manos, Ovalle, va largo, Walker gana, ahí la tenía Yanini, no puede, viene otra vez César Yanis abriendo, la pelota le quedó atrás a González. García, va a presionar Yanis, sigue García adelantando demasiado la pelota. Incansable este Yanis, aquí está oficio de este muchacho. Corre durante los 90 minutos. Yanis, busca, hace el giro, de tres dedos, cambios sobre el medio, para Gil, a ver si saca el remate. Parece que iba a sacar el remate, puede haber sido el héroe del partido, pero sigue, ahí está Quintero abriendo para Clement, la barría fuerte por parte de Góndola, sigue la lucha, la plancha por parte, viene la tarjeta amarilla, Claudia Carola Morales, ¿cuánto? Tres minutos. Tres minutos agregan compañero. Gracias. La tarjeta amarilla para Muñoz, también Claudia. Así es. La plancha fuerte, ya Claudia se prepara a nivel de terreno, para las reacciones, que por el momento este cero a cero, van a quedar solamente dos minutos. Se va a ir Gil, compañero, y va a entrar con la camiseta número dos, Kadir Evans, por parte del Deportivo del Este. Bueno, al final, diez cambios se hicieron, para la cancha, Kadir Evans, se fue Gil. Si esto queda así, sería el cuarto empate de, de el club deportivo del Este, Correcto. Tauro también suma un punto más, se aprieta más la tabla, Plaza ganó, Alteto y Chiriquí ganó, pues en el grupo, del Este. El cabezazo de Clement, cualquier que no puede, ya había una falta, esto no cuenta, ya vamos para el último minuto. Mucha entrega, creo que Julio tiene que, nuevamente replantear, lo que quiere con este equipo. La tiene Asa del Brown, la pelota que queda, está pues un reno a las últimas, sigue en la bicicleta, lo derribaron, hay falta, Usula dejó la pierna, ahí me pareció que era Medina, en la última acción, hay tiro libre, para el equipo del Tauro, esta va a ser una de las últimas. Medina le da un toque diferente, no hay dos años, interesante este Víctor. Puede ser esta, la última del partido, o la última oportunidad, va a ser la última, a ver si cambia el héroe del partido, el jugador del partido. Que Peralta tenía un buen partido también. Sí, Peralta tenía un buen partido. Y hace un gol, la cosa cambia. Ya sobre el 30 minutos, restan solamente segundos, para culminar el compromiso. Tauro cero, club deportivo en este cero, restando solamente segundos, va Richard Peralta, ahí está atento Valle también, da indicaciones. Va a ser la última, la pone directamente al marco, o la pone, ahí le pega nuevamente, la pelota que se estrella en la barrera, no puede alzar mucho, la pelota que rebota en la mano, reclaman. Atrás, Walker, reclamaban la mano. Sigue la pelota, rechaza sobre un costado, va para Valentín Pimentel, ahí está González, la una a la última. Sigue González, de tres dedos pone la pelota sobre el área. Atención, la tiene Leandro Ávila, primero estaba, otra vez Medina, reclaman al árbitro. Vamos a ver la reiteración, me pareció que la pelota rebotaba en la mano, y están reclamando. A ver, la pelota, para explicar, por lo que vi yo, a no ser que tenga la reiteración, la pelota está en una posición natural, o sea, le pegué en la mano, pero no es una acción sancionable, según las modificaciones del reglamento. Si la tiene por encima del hombro, entonces sí era sancionable, pero por lo que vi, inicialmente la pelota está prácticamente, la mano está prácticamente debajo de lo, eso fue lo que... Está clarito, profe, la pelota fue a la mano. Última jugada. Cuando el árbitro, Jafet Perea, suena el silbato, finalizando el compromiso, con este resultado, pacto de no agresión, resultado inmaculado. Terminamos. Vamos con el post.